...planamiento estratégico y operativo en el Estado, en el Perú, cómo en sí este se va generando y cómo en sí esto se va generando la situación en todas las entidades públicas dentro de los tres niveles de gobierno, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo ese aspecto y vamos a ir avanzando. Como todos ustedes saben, en el Estado peruano, en el Estado que actualmente nos encontramos, necesariamente, como comenté la semana pasada, necesariamente tenemos que saber un poco de lo que es la gestión pública y cómo esto está vinculado, el planeamiento estratégico, cómo así el Estado actualmente viene generando un proceso de vinculación, llamémoslo así, dentro de los distintos sistemas que se maneja en el Estado, ¿no? Entonces, si bien es cierto, comentábamos la semana pasada también que necesariamente tendríamos que tener una política general de gobierno, ¿no? Porque si bien es cierto, el Estado actualmente tiene ya planificado a través del Plan de Desarrollo Nacional que habíamos comentado también en la clase anterior, donde existen ahí serie de direcciones o resultados de política pública que el Estado quiere llegar al 2050, comentábamos la clase anterior, pero de una u otra forma, ¿esto cómo nos va a ayudar a poder vincular este proceso, no? De ahí necesitamos algunos instrumentos que implicarían el tema del cumplimiento de estas metas, de estos objetivos, y para eso también el Estado ha empezado a establecer instrumentos de modernización de la gestión pública, ¿no? Muy rápidamente, en un horizonte muy largo, en un horizonte muy largo, vamos a ver que desde el año 2012, el primero de noviembre del año 2012, se empieza a aprobar, ¿no?, lo que implica la nueva estrategia de la modernización de la gestión pública con decreto supremo 109 de 2012, donde el cual el Estado utiliza este instrumento para poder ver cómo la planificación en el Estado y cómo el proceso de los distintos sistemas tienen que vincularse y cómo los tres niveles de gobierno tienen que relacionarse, ¿no? Entonces, ya en el 2013, el 9 de enero del 2013, ¿no?, nuevamente, con decreto supremo 04-2013-PCM, se aprueba la Política Nacional de la Modernización de la Gestión Pública, ¿no?, donde se establece, pues, políticas, actividades a nivel de los tres niveles de gobierno, cómo en sí el Estado tiene que coadyugar, llamémoslo así, vinculando, pues, al Plan de Desarrollo Nacional, ¿no? Para luego, el 18 de junio, mayo del 2013, se aprueba nuevamente el plan de implementación de la misma política de la modernización pública, ¿no?, que está ligado al 2013, al 2016. Si bien es cierto, ha tenido todo un procedimiento de poder ver estos instrumentos de gestión, han ayudado de una u otra forma a poder, este, vincular este proceso de lo que es la planificación en el Perú, ¿no? Es por eso que en el año 2022, ¿no?, en el año 2022, ya se aprueba, ¿no?, se aprueba con decreto supremo 103-2022-PCM, se aprueba la Política Nacional de la Modernización de la Gestión Pública al 2030, ¿no? Es decir, ahorita, los tres niveles de gobierno tienen que estar alineados, ¿no?, tienen que estar alineados bajo este aspecto de lo que es la Política Nacional de la Modernización de la Gestión Pública. Ahora, la Política Nacional de la Modernización de la Gestión Pública, que también vendría a ser un eje de planeamiento en el Estado, que está ligado, pues, al Plan de Desarrollo Nacional, ¿no? Si bien es cierto, el Plan de Desarrollo Nacional es al 2050, pero esta Política Nacional nos tiene que ayudar de una u otra forma a que estos planes y estas políticas sean un solo eje de partida en el Estado y estos puedan coadyuvar el cumplimiento de los resultados y metas, ¿no? Si bien es cierto, comentamos también de que el Plan de Desarrollo Nacional tiene acciones estratégicas, tiene objetivos estratégicos y resultados finales, ¿no? Pero este Plan de Desarrollo Nacional no se va a poder efectivizar si el Estado no aplica una política, es decir, una dirección, ¿no? Es por ello que el año pasado, ¿no?, se aprueba la Política Nacional de la Modernización de la Gestión Pública para un periodo al 2030, en las cuales va a ayudar y va a poder darse este proceso de compartimiento, llamémoslo así, donde todos los tres niveles de gobiernos en el Estado van a tener que vincular esta política, ¿no?, direccionar sus recursos, direccionar su presupuesto, direccionar sus necesidades, llamémoslo así, que dicho sea de paso, van a ayudar a contribuir al cumplimiento del Plan de Desarrollo Nacional al 2050. Por eso tiene que quedar claro que la Política General de Gobierno que tenemos bajo un enfoque de planeamiento también al 2030 es una herramienta de dirección que nos sirve al Estado para cumplir el Plan de Desarrollo Nacional. Ojo, tengo mi Plan de Desarrollo Nacional, tengo mi Política General de Gobierno al 2030, tengo mis instrumentos de gestión que es PEI, ¿no?, que es el PEI, el POI y el PAC. Entonces, eso va a ayudar a que todo el procedimiento de la gestión pública y en cumplimiento del Plan de Desarrollo se puedan operativizar en una forma muy, muy eficiente, llamémoslo así, en términos de cumplimiento, en términos de eficacia. Buenas tardes, buenas tardes. Bien, pero ahora para entender un poquito la lógica de cómo en sí el Estado puede cumplir este proceso de mejora continua o por qué el Estado ha tenido que crear estas políticas, esta política general de gobierno, es decir, por qué existe la necesidad. Lo que pasa es que en el Estado tenemos un problema público, ¿no?, si bien es cierto que cada nivel de gobierno bajo un enfoque territorial tiene necesidades, ¿no?, necesidades que tienen que cumplirse, ¿no? Entonces, estas necesidades probablemente no se está efectivizando para el desarrollo de las metas y sus objetivos de cada nivel de gobierno. Por ahí parte que el Estado tiene que generar esta política general de gobierno a fin de que pueda contribuir en el Plan de Desarrollo Nacional, ¿no? Para la formulación de la política general de gobierno se planteó un problema público, es decir, el Estado plantea que tanto los bienes y servicios no son regulados y no responden a las expectativas y las necesidades de las personas y a la creación de valor público. Como le digo, ¿no?, el Estado empieza a brindar el servicio público, pero no se genera un valor público en las cuales esto implica todo un proceso de entrada y salida y en cumplimiento, pues, las metas, ¿no?, y las actividades que cada nivel de gobierno tiene planteado bajo el enfoque de lo que implica el tema de planeamiento, por eso que de ahí el esquema o la estructuración operativa de todo el aspecto se ha conceptualizado en una estructura operativa, en una estructura operativa de problema. Y la estructura operativa de problema está conceptualizado en cinco causas directas, ¿no?, y en 24 causas indirectas de las cuales están sustentadas por las evidencias que se han planteado. Como hace rato mencionábamos, un enunciado del problema principal sería bienes y servicios y regulaciones que no responden a las expectativas y necesidades de las personas y a la creación de valor público, ¿no? Entonces, el problema está, el problema persiste. La población no siente de que el Estado está actuando en forma de una mirada hacia adelante o, en todo caso, no está cumpliendo con sus objetivos o metas. En este caso, si no está cumpliendo cada nivel de gobierno, lo que se pretende realizar, ¿no? Entonces, está sesgando todo el proceso de cumplimiento de actividades y metas por cada nivel de gobierno. Entonces, al no darse esta lógica, se está generando, ¿no? No se está efectivizando el cumplimiento de todas las necesidades que probablemente tengamos como Estado, como Nación, o como usuario, en todo caso, como población objetivo, ¿no? De ello se desplenden las causas directas que habíamos comentado y de ello también se ve que hay un inadecuado diseño de políticas públicas a nivel de Estado, que a su vez se desplende también una inadecuada estrategia de intervención para el logro de los objetivos de la política pública, una limitada capacidad de la gestión interna para generar bienes y servicios de calidad, una limitada proceso de seguimiento, evaluación y mejora continua orientada a resultados, y finalmente, insuficiente apertura del Estado hacia las personas en las intervenciones públicas, ¿no? O sea, lo que trato un poquito de explicar aquí es que, como Estado, a fin de generar el tema de lo que es la política general de gobierno, ha planteado esta necesidad, ¿no? Que no estamos articulando, que no estamos brindando los bienes y servicios públicos que cada entidad pública, de acuerdo a su competencia, tiene que brindar, ¿no? Y a su vez no se está generando una creación de valor público, ¿no? Debido a que hay inadecuados diseños de políticas, ¿no? Debido a que los objetivos estratégicos están sesgados, no hay capacidad de gestión interna para generar bienes y servicios de calidad, no hay instrumentos de seguimiento, ¿no? No hay apertura de Estado hacia las personas o intervenciones públicas, ¿no? Ahora, cada causa indirecta han sido también desprendidas con diferentes causas indirectas, como habíamos comentado, 24 causas indirectas, de las cuales, una de ellas era, pues, la definición del problema de una política pública no basada en evidencias, ¿no? Si bien es cierto, cada política pública que se aplicaba no tenía un diseño operacional en las cuales podría sustentarse el porqué de las cosas o el porqué de poder contribuir a esa política pública, ¿no? Había una ausencia de criterios también de priorización de las políticas públicas, ¿no? Y eso no ayudaba un poquito a establecer un lineamiento o una dirección. Había también una incorrecta identificación de los objetivos indicadores, ¿no? Y eso no ayudaba también a implementar adecuados diseños de política pública, ¿no? Y, a su vez, también la formulación de normas e instrumentos no se sustentaban en aspectos que tenían un análisis de impacto o no son regulados. Y estos no ayudaban en sí en el adecuado diseño de una política pública. Entonces, todo esto conllevaba un poco a que los bienes y servicios públicos no se daban en forma efectiva y no se podía crearse el valor público que se requiere. En el caso de la causa directa número dos, ¿no? Había una inadecuada gobernanza ahí sectorial e intersectorial con enfoque territorial para las intervenciones articuladas en el territorio. En otras palabras, si bien es cierto, cada región, cada departamento, cada provincia, cada distrito, cada gobierno local, no estaba articulando en este proceso de enfoque territorial que probablemente necesitaba, ¿no? O efectivizar este aspecto de lo que es las intervenciones en tema de bienes y servicios públicos, ¿no? Había un débil ejercicio también de los órganos rectores para la obtención de resultados de la política. Poca claridad sobre las competencias, funciones y roles que tiene la entidad en las intervenciones públicas, ¿no? Y eso en realidad no ayudaba, ¿no? Pero el tema álgido más está ligado al tema de la capacidad de gestión de generar bienes y servicios públicos de calidad, ¿no? Entonces, desarticulación entre los objetivos de política pública y la planificación estratégica institucional. Como les comentaba, como les comentaba también, es que existe una desarticulación de estos objetivos de política pública y la planificación estratégica institucional. Por favor, solo por hoy ya nos vamos a conectar vía virtual y también presencial. Creo que había una situación un poquito desgrada. Sí. Ah, ya. Sí, mil disculpas en realidad. Ahorita vamos a hacer una hora y mañana hacemos de siete a nueve para recuperar estos lapsos que hemos tenido hoy día. Ya la próxima semana es tres horas como está planificado las clases. Claro. Claro, se está grabando toda la clase también. Justo ahorita estamos en clase. Hay un grupo que estamos ahorita en virtual, ¿no? Y bueno, y ustedes que están acá ahora, ¿no? Entonces, avancemos una horita como les digo, ¿no? Con la disculpa del caso. Voy a tratar de ponerme hacia ese lado de repente para que podamos hacer. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. A ver, vamos. ¿Perdón? Si estás en el grupo, yo entiendo que me han puesto ahí el. ¿Ya ingresó ya o no? Sí, sí, sí. A ver, lo que estábamos viendo un poquito es el tema de lo que es la estructura operativa del problema de la política general de gobierno que en el Estado se tiene. estábamos viendo las cinco causas directas relacionadas al problema identificado y estábamos viendo las veinticuatro causas indirectas relacionadas a cada causa directa que se viene dando dentro del Estado para un poquito entender todo el tema de lo que es la planificación del tema de planeamiento en el Perú, ¿no? Bien, entonces nos habíamos quedado en la causa directa número tres que era la limitada capacidad de gestión interna para generar bienes y servicios de calidad. Comentábamos que en ese aspecto era un tema álgivo de que todas las entidades públicas, en este caso los tres niveles de gobierno tienen esa implicancia en la no, llamémoslo así, en no brindar el servicio público adecuado, ¿no? Porque entendamos que un gobierno regional, un gobierno nacional, un gobierno local, lo que tiene que hacer es brindar productos a la población objetivo, es decir, a la población de acuerdo a su jurisdicción, de acuerdo a su zona, ubicación geográfica, ¿no? Y eso a su vez pues no se está dando ese aspecto de brindar el bien o el servicio público, brindar productos a la población. Y si se está brindando esos bienes y servicios públicos, no se está dando con calidad, ¿no? En otras palabras, para que un poco se entienda, porque la causa directa 3 es más álgido, le digo, porque eso está relacionado explícitamente a los tres niveles de gobierno, de cómo deberían planificar el tema de planeamiento, cómo deberían realizar sus objetivos, sus acciones estratégicas, ¿no? Y cómo así esto debería operativizarse en la parte de actividades y metas para el cumplimiento específico, de sus funciones, ¿no? Y con ello contribuir, pues, lógicamente a los planes sectoriales, internavales, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso va a ayudar a fin de que podamos realizar una situación de calidad de servicio, ¿no? Y mejor provisión de bienes y servicios a la población en sus distintos escenarios o problemas que probablemente se podrían dar. Entonces, las causas indirectas relacionadas a la causa directa número 3, una de ellas eran que la mayoría de las entidades públicas no tenían articulado, o sea, faltaba esa articulación, ¿no? O no se daba la articulación de los objetivos de política pública y en términos de lo que es la planificación estratégica, ¿no? Su sistema de planeamiento de cada entidad pública, es decir, de una municipalidad, de un gobierno regional o de un gobierno nacional, estaba divorciada con el tema de presupuesto, ¿no? Si tú planificas algo, ¿qué quiere decir eso? Que tú tienes un objetivo, una meta, una actividad, pero esa meta, ese objetivo y esa finalidad, llamémoslo así, no estaba relacionado con el tema de los recursos públicos, ¿no? Y al no estar relacionado con los recursos públicos, lógicamente eso te impide poder cumplir tus metas, tus objetivos, ¿no? Por otro lado, por otro lado, había una limitada ejecución del gasto y eso no ayudaba a que las entidades públicas efectivizaban su proceso de de ejecución, llamémoslo así, y eso no ayudaba un poquito al tema de lo que es la calidad de servicios públicos, ¿no? También había una deficiente gestión de bienes muebles inmuebles para el tema de lo que son la operación de las intervenciones, no estaba claro todo el proceso de implementación, ¿no? Y eso también no ayudaba al cumplimiento de sus objetivos y metas, ¿no? Y a su vez también, tanto a nivel organizacional, no estaba, no se tiene claro la misión de cada entidad pública y eso también no ayudaba un poco al cumplimiento de sus objetivos y metas, ¿no? Había también un divorcio entre lo que vendría a ser Estado, empresa, ¿no? O población, porque eso no ayudaba también a que se puedan cumplir los objetivos y las metas que como entidad pública se trazaba, ¿no? Y bueno, y a su vez los sistemas administrativos por cada entidad, ¿no? No estaban establecidos en cumplimiento de lo que son los ejes transversales y esto a su vez había una innecesaria gestión administrativa en todo el proseguimiento, ¿no? Bien, la cuarta causa directa, hablamos ahí de todo el tema de seguimiento, si bien es cierto el Estado actualmente tiene ya, cada entidad pública maneja su plan operativo, su plan estratégico institucional, pero no hay una escasa cultura de hacer seguimiento y monitoreo en lo logro de los resultados, ¿no? Y creo que es un tema ya coyuntural también de la población, también del Estado donde estamos, estamos en el Perú, ¿no? Donde no se aplica esa cultura o esa política de lo que explicaría, ¿no? Hacer seguimiento en base a lo que nosotros nos hemos planteado, en lo que nos hemos planificado, ¿no? Ninguna entidad pública a la fecha, si bien es cierto lo hace, lo hace por cumplir, pero no efectiviza lo que se planifica, no hace seguimiento, no hace un monitoreo, ¿no? Y no hace una mejora continua en todos los procedimientos que implica, ¿no? Para que pueda cumplir sus resultados finales, ¿no? Por otro lado, tampoco existe un sistema de información que articule todo lo que probablemente he planificado, probablemente que tenga que hacer un seguimiento efectivo, ¿no? Para el logro de los resultados, ¿no? Si bien es cierto, tenemos el aplicativo C-Plan, que es en materia de planeamiento y plan operativo, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? No está articulando como debería darse, porque también es un sistema que a su vez el operario tiene que estar registrando en cada tiempo, ¿no? Ustedes saben que por un tema profesional en la parte privada se maneja con un control de mando, ¿no? Entonces, un control de mando ayuda a tomar decisiones, seguimiento. En el caso de la entidad pública no tenemos un sistema similar a que nos pueda ayudar a tomar decisiones y poder cumplir el logro de los objetivos y las metas. Entonces, hay una limitada gestión de la información para el seguimiento y la evaluación de todo lo que nos hemos planificado de todo lo que nos hemos planteado y eso no ayuda un poquito al cumplimiento de los resultados y ni siquiera a una mejora continua. Y por otro lado, el tema de lo que es la gestión del conocimiento y la innovación. Si bien es cierto el Estado actualmente no inyecta muchos recursos en el tema de lo que es innovación, ¿no? Pero existe una limitada gestión en cada entidad pública en el tema del conocimiento. Si bien es cierto el servir, a través de servir existe una normatividad que nos obliga a que todas las entidades públicas tengan que capacitar en un periodo dado y tengan que cumplirse ese proceso de capacitación, ¿no? Pero no se da ese ese proceso por situaciones coyunturales o extremas que a la larga la situación no ayuda, no ayuda a mejorar todo el proceso de lo que implica el resultado, ¿no? Y finalmente la causa directa número cinco, dentro de ella a su causa indirecta tenemos lo que implica la información inadecuada que brinde el Estado a las personas. Si hablamos de transparencia pública, ¿no? Si bien es cierto también en el CEPLAN nosotros podemos ver los objetivos y las actividades y las metas que se han planteado cada nivel de gobierno. Pero muchas veces esa información no es el todo, ¿no? Se necesita mayor información para que sea más transparente a fin de que las personas puedan ver que en el Estado, que en el Estado se está haciendo, ¿no? Se está haciendo intervenciones de cumplimiento de objetivos y metas, ¿no? Y eso no está ayudando un poquito el tema de lo que es la información, ¿no? Bien, otra causa indirecta tenemos no hay mecanismo de incentivo al trabajador, llamémoslo así, ¿no? No hay mecanismo de incentivo en el tema de rendición de cuentas, ¿no? Es decir, todos los tres niveles de gobierno, sobre todo los gobiernos regionales y locales, están obligados a hacer rendición de cuentas dos veces al año, ¿no? O una vez, ¿no? Pero no se practica esa forma, llamémoslo así, de generar esa gestión de rendición de cuárdas en forma participativa, ¿no? Si bien es cierto, solamente se informa la parte de inversión pública, pero tampoco hacen conocer la parte de gasto corriente o algún u otros objetivos o metas ligados al plan de incentivo, en el caso de las municipalidades, ¿no? Donde se pueda establecer mecanismos de control o mecanismos de participación ciudadana, llamémoslo así, ¿no? Los presupuestos participativos muchas veces se hacen aisladamente, ¿no? O sesgadamente, donde no hay participación en su conjunto y eso no ayuda a poder realizar mecanismos más eficientes, ¿no? Entonces, eso también es una causa indirecta ligado al tema de la causa número cinco. La causa indirecta número cinco tres está ligada también al tema de lo que es mecanismos de incentivo y promover la transparencia pública, ¿no? Nosotros sabemos por cultura general que solamente transparencia pública, muchas veces la parte financiera sí se puede ver. Ahora con el CEPLAN probablemente se pueda ver los resultados, las actividades y las metas que se plantea a un nivel de gobierno, ¿verdad? en el tema de planemiento, pero como le dije, hay un retroceso ahí de desconocimiento, llamémoslo así, y muchas veces que más adelante vamos a revisar un poquito el tema de ese plan, vamos a ingresar a una entidad pública y vamos a anotar todo lo que estamos conversando ahorita, lo que les estoy dando a conocer, el tema de lo que, qué es la, en qué consiste el planemiento y la articulación con la política general de gobierno, está articulado ya dentro del sistema de CEPLAN, que es un aplicativo informático, donde se registra todo este proceso de planeamiento, tanto de Paypoint, y llamémoslo así también parte del PAC, porque el plan anual de contrataciones, si bien es cierto, está ligado al sistema de gestión administrativa que es el SIGA, donde se registra toda la información de los requerimientos de bienes y servicios, donde se registra todo el consolidado o el cuadro de multianual de necesidades, que eso a su vez conlleva a realizar lo que es el plan anual de contrataciones, pero, como le comentaba, no hay mecanismos que de una u otra forma, esa información que el Estado a través de ese plan lo conlleva, no está articulado o no está al día, en tiempo récord, porque muchas entidades públicas tampoco registran la información en sus debidos momentos, ¿no? Y esa información, pues, no es tan transparente y la información puede ser sesgada y eso no ayuda, pues, a la población también a tomar decisiones, ¿no? Por otro lado, tenemos limitado alcance de los mecanismos de integridad pública, ¿no? Esas son las causas indirectas, las 24 causas indirectas que nos ayudaría un poquito a entender por qué el Estado, por qué el Estado necesita de una política general de gobierno, ¿no? Es explícito y es necesario tener esto porque si esta situación que les estoy presentando en lámina es algo negativo, ¿no? Van a generar efectos, y estos efectos, ¿no? Van a repertuir en el resultado final como Estado que vamos a querer, ¿no? Uno de estos efectos serían, pues, las personas no acceden de forma oportuna a los servicios básicos, ¿no? Es decir, en un Estado donde los tres niveles de gobierno tienen que cumplir sus objetivos y sus metas, donde tengan que cumplir sus finalidades a través de metas, no se está dando en forma adecuada y eso a su vez pues conlleva que el ciudadano no pueda acceder en forma oportuna a esos servicios básicos. Es como que nuestros hijos de repente estamos, están yendo al colegio y los materiales están llegando después, una cosa así, ¿no? Ya cuando estás terminando. El otro efecto se da pues a través de que las personas están enfrentando barreras burocráticas, ¿no? En el cumplimiento de las funciones o derechos que toda población o ciudadano quiere, es decir, cualquiera de nosotros que quiere un servicio público adecuado, ¿no? No llega en forma rápida y oportuna, hay todo un procedimiento administrativo, ¿no? Llamémoslo así como barreras burocráticas en las cuales afectan el derecho de nosotros, ¿no? Si bien es cierto, si nosotros a veces queremos generar inversión privada y queremos hacer un procedimiento de una entidad pública, muchas veces nos sujeta a todo un procedimiento engorroso y eso no ayuda al cumplimiento de los objetivos y la metas que probablemente se trase la parte vivada, llamémoslo así, ¿no? Y eso no nos está ayudando un poco. A ver, hay una pregunta que están haciendo, ¿no? A ver. Bueno, estoy leyendo un poco los comentarios que sus compañeros, vamos a leerlo un poquito para que también tengan conocimiento lo más. Sí, hablamos un poquito de lo que es seguimiento, monitoreo, hablan también un poquito de lo que es la implementación de ese plan con la PCM, ¿no? Sí, es cierto lo que manifiestan sus compañeros, ¿no? Bien, lo que trato un poquito de resumir y lo que, si bien es cierto, nosotros a través de ese plan que vamos a verlo ahora, a través del Cineplan, ¿no? El Cineplan es todo un conjunto de articulación de todos los sistemas que manejamos en el Estado, también de los entes, gobiernos locales, regionales, ministerios, ¿no? Organismos públicos descentralizados, etcétera, ¿no? Necesitamos tener claro, primero, como Estado, como Estado, nuestra política general de gobierno está acorde, está articulado, y muchas veces también, pues, lo que estamos comentando ahorita, porque todo esto que lo vemos en negativo, en la lámina, ¿no? Tendría que pasar a ser, llamémoslo así, positivamente, ¿no? O sea, darle un valor de peso positivo, y eso también, este, implicaría, pues, el cumplimiento de todo lo que se pretende generar, ¿no? Entonces, la idea acá es que, al tener un plan de desarrollo nacional, no se va a poder efectivizar si nuestra política general de gobierno, si nuestra dirección a nivel de Estado, no coadyuga al cumplimiento de las metas y objetivos, por eso siempre se habla de, cuando hablamos de planeamiento, se habla de políticas, y se habla de planes, ¿no? La política es nuestra dirección, ¿no? De todo el Estado, es decir, una dirección, un lineamiento, que nos va a ayudar a que se efectivice eso, ¿no? Pero, ¿cómo ayudamos a que se efectivice eso? Mediante los planes, ¿no? Mediante los planes, tenemos el mismo plan de desarrollo nacional, los planes sectoriales multianuales, tenemos los planes concertados regionales, territoriales, los planes locales, concertados locales, tenemos los PEI, los planes estratégicos, tenemos los planes operativos, miren, y vamos bajando de nivel que, y tenemos al final, pues, nuestro cuadro de necesidades, que tienen que conllevar al tema del cumplimiento de las actividades, ¿no? Eso es lo que más o menos conlleva este proceso. Bien, vamos a seguir avanzando, ¿cómo funciona el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico en el Perú? A ver, vamos a ver un poquito cómo funciona en el Estado el Sistema de Planeamiento en el Perú, ¿no? El Sistema de Planeamiento en el Perú funciona a través del Cineplan y el CEPLAN. Como hace un momento comenté, el Cineplan es un conjunto articulado que integran varios órganos y sistemas y sus sistemas funcionales, cuya finalidad es coordinar y viabilizar todo el proceso de planeamiento estratégico, ¿no? Nacional, o sea, en el Estado, ¿no? Que a su vez tiene que promover y orientar el desarrollo armónico y sostenible en el país. Entonces, el Cineplan, como le comento ahí, como está en lámina, es todo un sistema, ¿no? Que va a ayudar a que la planificación en el Perú pueda promoverse y pueda tener un desarrollo sostenible, ¿no? Y que pueda cumplirse todo este proceso, ¿no? Y tenemos por otro lado el CEPLAN, como ente rector en materia técnica, ¿no? Que es un organismo técnico especializado que ejerce la rectoría efectiva del Cineplan, ¿no? O sea, y el Cineplan es todo un conjunto articulado de sistemas tanto gobiernos nacionales, gobiernos regionales, locales, organismos autónomos u otros organismos de gobierno, que a su vez, pues, ¿no? Intervienen en este conjunto articulado, ¿no? Y que el CEPLAN ayuda a que como ente rector en materia de planeamiento, en materia de política también, ¿no? Ayuda a que se efectivice el Cineplan, ¿no? Entonces, dos cosas siempre a partir de ahora vamos a ir comentando, el Cineplan como conjunto articulado de todos los sistemas y CEPLAN como ente rector en materia de planeamiento, en materia técnico, administrativo y político. Ya hemos visto un poco qué es el CEPLAN, es el ente rector en el sistema de planificación en el Perú, desde el año 2008 ha sido creado el CEPLAN y está escrito, pues, a la PCM, ¿no? Para aquellos que de repente no conocen este tema, el CEPLAN tiene las siguientes funciones, vamos a resumir las funciones, una de las primeras funciones es conduce el proceso de formulación y discusión de una visión compartida y concertada de futuro país, ¿no? Es el ente rector en materia técnico en ejercer todo el proceso de planeamiento en el Perú. De ese insumo, de esa concepción, nace, pues, el plan de desarrollo nacional, ¿no? Tanto el Cineplan como el CEPLAN se articulan para poder establecer el plan de desarrollo nacional. Por otro lado, elabora y presenta el plan estratégico de desarrollo nacional, eso es lo que le estaba comentando hace un momento, y es asesor en las entidades del Estado en la formulación y el seguimiento y evaluación de las políticas y planes estratégicos de desarrollo, ¿no? Ese plan es el ente rector en el cual nos ayuda en cada entidad pública a elaborar nuestro plan estratégico institucional, ¿no? Ve también el cumplimiento de las actividades operativas de cada entidad, ¿no? En velar en que se pueda cumplir todas las metas y los objetivos que se han trazado acá a nivel de gobierno. ¿Cuáles son las entidades que conforman el Cineplan? Ahí lo vemos, el poder ejecutivo, el legislativo, el poder judicial, organismos constitucionales autónomos, los gobiernos subnacionales, ¿no? En este caso están ahí los gobiernos regionales y el foro de acuerdos nacional, ¿no? Donde está intervienen también todos los partidos políticos, ¿no? Por eso se le llama que el Cineplan es todo un conjunto de sistemas que tienen que articular, ¿no? En las cuales establecen a través del acuerdo nacional, se le llama esto, ¿no? Foro de acuerdo nacional, se establecen todos estos procedimientos que de una u otra forma van a ayudar a que en el Estado se desencadene el plan desarrollo nacional, que es nuestra herramienta de Estado, donde se establece, pues, en este caso, al 2050, los resultados finales que el Perú quiere llegar, ¿no? Como meta clara, ¿no? ¿Cuál es el rol de ese plan? En realidad, el rol de ese plan, habíamos comentado hace un momento, ¿no? Es brindar a todos los niveles de gobierno las políticas nacionales a través del plan estratégico de desarrollo nacional. Nosotros tenemos un plan estratégico de desarrollo nacional, 2050, está aprobado. Tenemos una política general de gobierno al 2030, está aprobado, que nos va a ayudar al cumplimiento del amigo, y a su vez, también, como comentábamos hace un momento, el CEPLAN brinda alineamientos, ¿no? Requeridos para la articulación entre la política del Estado, en este caso, la política general de gobierno, en relación al plan estratégico y al planeamiento operativo, tanto a nivel nacional, sectorial y territorial. Comentábamos hace un momento, y también la clase anterior, que hay dos tipos de planeamiento que se maneja en el Estado, el planeamiento estratégico y el planeamiento operativo, que eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Eso se encarga de brindar los lineamientos, ¿no? CEPLAN. Ahora, ¿cuáles son las fases de planeamiento estratégico? Es decir, si bien es cierto, tenemos un plan de desarrollo nacional, tenemos un plan, una política general de gobierno, tenemos un plan sectorial, multianual, y tenemos los planes también locales, concertados, territoriales, y los planes regionales, concertados, también territoriales, y finalmente los PEI y los POI, ¿no? Tenemos cuatro fases, llamémoslo así, en el tema de lo que implicaría, el tema de lo que son las fases de planeamiento estratégico. Empezamos con la planificación prospectiva, seguimos con la planificación estratégica, la planificación operativa, y el seguimiento y evaluación, ¿no? La planificación prospectiva está relacionada a la identificación de brechas, tendencias y escenarios, es decir, utilizamos herramientas, llamémoslo así, nos proyectamos al futuro, porque ese es el análisis prospectivo, traemos escenarios futuros, traemos al presente, y establecemos, pues, brechas y tendencias en las cuales nos van a generar un montón de escenarios, y esos escenarios, pues, tienen que estar relacionados, más adelante lo vamos a ver en la articulación, pero lo que, lo que quiero que se entienda acá, que es las fases de planeamiento estratégico, ¿no? Que empieza con la plaza prospectiva, que es toda una metodología, no es el tema de hacer análisis prospectivo, es toda una herramienta de identificación de brechas y tendencias, donde se maneja escenario, es decir, la planificación prospectiva me ayuda a mí a identificar un objetivo meta, un escenario óptimo, llamémoslo así, es decir, yo me proyecto acá al dos mil veinte, treinta, perdón, al dos mil treinta, según la política general de gobierno, me establezco escenarios que probablemente, de acuerdo a mi capacidad territorial, es decir, TACNA como región de TACNA, ¿no? Analizo escenarios, me voy a Europa, a los países subdesarrollados, Europa, ya Estados Unidos, acá la vuelta acá arriba, nomás de América Latina, ¿no? Estados Unidos, Europa, China, ¿no? Y nos damos cuenta cómo está el escenario prospectivo, cómo el Perú de acá al dos mil treinta va a tener que, llamémoslo así, amortiguar todo ese proceso económico que se viene, y cómo el Perú se tiene que defender, y cómo TACNA también puede contribuir a eso, ¿no? Entonces, analizo escenarios futuros, tendencias futuras, lo traigo al presente, y establezco una hoja de ruta. A eso se le estoy resumiendo, se le denomina la planificación prospectiva, ¿no? Hay una serie de herramientas, como le digo, para hacer este enfoque, pero en el Perú se está manejando la planificación prospectiva. hay veintiún herramientas para hacer análisis prospectiva, ¿ya? Pero eso como conocimiento, nada más, no es materia del curso, pero está ligado. La segunda fase es la planificación estratégica, es decir, yo ya tengo ya la planificación prospectiva, ya tengo un escenario futuro, ya tengo un escenario claro de acá al dos mil treinta, TACNA, qué es lo que le va a pasar, qué es lo que probablemente le va a pasar, para que me entienda un poquito, si aquí al dos mil treinta TACNA no resuelve el uso de los recursos hídricos, vamos a estar en problemas, ¿verdad? Ese es un tema álgido del pasado, que hasta ahorita no podemos resolverlo, o no podemos corregir. ¿Por qué le digo esto? Porque aquí en TACNA, no sé, alguien estaría bendecido, ¿no? Si tiene todo el día agua en su casa, a no ser que tenga un tanque, lógicamente, ¿no? Pero nadie tiene en TACNA y creo que a nivel nacional creo que tenemos ese problema también, pero en TACNA estamos en el desierto de Atacama, ¿no? No tenemos agua las veinticuatro horas del día, ¿no? Entonces, tenemos un problema, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos salir de eso? Ese es un tema que se tiene que dar. Entonces, la planificación prospectiva está ligada a eso. Ya tengo claro el escenario futuro, ya tengo claro lo que yo tengo que amortiguar, llamémoslo así, lo que yo tengo que hacer, entonces paso a la planificación estratégica. La planificación estratégica, ese es el segundo paso, es decir, estratégicamente, ¿cómo yo voy a salir de esos escenarios futuros que como TACNA voy a atravesar? Defino mi cadena estratégica, es decir, establejo estrategias claras para poder yo desarrollar, establezco una visión, una visión de corto o mediano plazo, sobre todo la visión es de largo plazo, ¿no? Si yo me estoy planteando de aquí al 2030 y ahorita estamos en 2023, establezco una visión de cinco años, que en cinco años puedo establecerme algo claro para poder desarrollar en estos aspectos de acuerdo a mi planificación prospectiva, establezco objetivos estratégicos claros para el cumplimiento de las mismas, ¿no? Y cómo así voy a cumplir estos objetivos, me establezco también indicadores y acciones que me van a ayudar a que pueda cumplir lo que me he planteado en la planificación prospectiva. Entonces, aquí llamamos la planificación estratégica porque yo me establezco estrategias que me van a ayudar al cumplimiento de la misma a través de la visión que yo me voy a plantear. Pero para que tú puedas establecer una planificación estratégica adecuada necesitas operativizar las cosas, ¿no? No necesariamente tengas que hacer acciones, pero necesitas operativizar. Al hablar de la planificación operativa es la acción y la tarea que tú vas a hacer en un determinado tiempo, ¿no? Entonces, la planificación operativa está ligado a la marcha de la de la estrategia que tú probablemente te vas a trazar, ¿no? Mediante actividades operativas y cada actividad operativa va a tener su tarea o acción, ¿no? En un periodo determinado, en un año o en tres años, ¿no? Y como hablamos ahorita a nivel de corto plazo, la planificación operativa es una herramienta de corto plazo, ¿no? Donde tú te estableces una tarea y una acción donde lo vas a concretizar. Ahora, si bien es cierto que tenemos toda una planificación en el estado prospectiva, estratégica y operativa, como lo comentábamos hace un momento, el seguimiento y la evaluación no existe esa práctica o esa cultura en una entidad, ¿no? Y ese sistema de seguimiento y evaluación no se está efectivizando porque si tú estarías haciendo seguimiento, monitoreo y evaluación, estarías evaluando y estarías seguimiento tu cadena estratégica, tus objetivos estratégicos, estarías evaluando y haciendo seguimiento tus actividades y eso ayudaría, pues, a corregir en el camino porque estos son documentos de gestión flexibles, se le llama esto, donde tú ayudarías a poder cumplir lo que te has trazado. Entonces, esas son las fases de planeamiento estratégico que se maneja en el Perú y a la fecha se viene manejando este proceso. Ojo, no confundamos la planificación prospectiva con herramientas de análisis prospectivo. Las herramientas de análisis prospectivo son como 21 herramientas que ese plan nos plantea, esto es un tema técnico, ¿no? Pero a dónde quiero llegar es que en el Estado hacemos esta práctica prospectiva, estratégica, operativa, pero no se está efectivizando eficientemente el seguimiento y la evaluación. Por un problema de sistemas que ya hemos visto en la lámina anterior en el tema de cómo se ha generado la política general de gobierno. No sé si hubiera alguna pregunta hasta acá sobre el tema de las fases de emprendimiento estratégico. ¿Quedó claro? Profesor, buenas tardes. En mi caso, no, pero como, justo como le comentaba hace un momento, en realidad son decisiones políticas que muchos funcionarios no entienden o no quieren entender o simplemente también como usted lo mencionó, no les conviene entender, sobre todo por la fase de seguimiento de evaluación. Inclusive, se hizo muchos intentos, por ejemplo, bueno, yo he trabajado en varias instituciones públicas dentro de lo que es el marco de modernización e inclusive nos atrevimos a solamente mencionar, por ejemplo, que se articule con el SIGA, con algo, no todas las, porque todos tienen sus metas, que se articule con el SIGA y todos dijeron no, pues era un grito al cielo, ¿no? Entonces, mientras no tengamos esa madurez y esa responsabilidad, nos va a tomar un poquito más de tiempo, ¿no? Pero, yo soy segura que si en un momento todos van a tener que entender y aparte porque sí hay muchos beneficios, como usted lo dijo, ¿no? Hay muchos beneficios de que tú puedas articular tu institución con el CEPLAN, con todos estos planes, ¿no? ¿Por qué? Porque estos sí te van a aterrizar a proyectos específicos donde inclusive sí hay desenvolvimiento de dinero de distintas, de distintas operaciones, solamente que eso se desconoce un poco, ¿no? Eso nada más se dirige, proveedor, gracias. Muy bien, gracias por su comentario, sí, efectivamente, ¿no? Más adelante, incluso estamos empezando, estamos yendo lento, pero seguro. Lo que me interesa es un poquito a nivel macro que ustedes conozcan el planeamiento, o sea, el curso es PAY, POI, PAP, ¿no? Pero en sí, yo para conocer un PAY, si yo quiero tener claro que es un plan estratégico institucional, tengo que conocer esta articulación que les estoy comentando y la articulación parte, como lo comenté al inicio, ¿no? Parte de lo que es un plan de desarrollo nacional, el plan estratégico de desarrollo nacional que lo maneja CEPLAN, que ya lo tenemos, a nivel de Estado, ¿no? Perú al 2050 lo tenemos actualmente, ¿no? Pero ese plan, ¿no? Necesita una dirección, necesita un lineamiento, llamémoslo así, la dirección está en el plan, pero el lineamiento, ¿no? De cumplimiento, es decir, que de una u otra forma también ayuda a esto a los tres niveles de gobierno y a los diferentes niveles de gobierno, es la política general de gobierno, que si bien es cierto también lo tenemos aprobado desde el año 2022, ¿no? Que es el plan de la política general de gobierno al 2030, ¿no? Que va a ser una herramienta que nos va probablemente a ayudar, te digo probablemente porque el papel aguanta todo, ¿no? Que nos va a ayudar para luego ir bajando, pues, a los distintos instrumentos de gestión, del tema de planeamiento, que lo vamos a seguir viendo, ¿no? Pero, como bien lo ha dicho su compañera y también, muchas veces las entidades públicas, ya me voy a nivel operativo, la parte de planificación operativa, a nivel operativa y estratégica, si bien es cierto que tenemos ahorita el aplicativo CEPLAN, que nos ayuda un poquito, de repente, nos está obligando, yo lo digo así, nos está obligando a que podamos planificar, a que podamos establecernos actividades operativas claras, pero muchas veces, si uno revisa, y vamos a darnos un paseíto ya más adelante, porque ustedes, yo les voy a dar el link de lo que es la versión del sistema CEPLAN como demo, entonces, ahí usted va a ingresar como demo, va a poder crear actividades, va a poder realizar, todo eso lo vamos a ver más adelante, para que usted, a modo de consulta, a modo también de académico, ¿no? Para que ustedes lo vean, y también podemos entrar a una entidad pública, es decir, podemos entrar a una municipalidad, podemos entrar al gobierno regional, podemos entrar también a una municipalidad, ¿no? O a la universidad, también podemos entrar, ¿no? Y para verificar cómo en sí está haciendo su planificación operativa y su planificación estratégica y su seguimiento, ¿no? Porque van a notar que la información de seguimiento y evaluación no está registrada, ¿no? Pero ese es un tema, el otro tema también es que, ¿qué tan real? Y yo siempre lo comento desde ese punto de vista por la experiencia que tengo, si bien es cierto el CEPLAN nos está obligando ya a planificar y articular, pero ¿qué tan real es esa actividad operativa que está ahí? Esa actividad operativa que está ahí contribuye con los objetivos estratégicos, está relacionado con ese objetivo estratégico y nos vamos a notar que ese indicador no es a nivel operativo, sino es a nivel de función, o sea, no confundamos una actividad operativa con una actividad de función y para mí una actividad operativa tiene que ser de cumplimiento, ¿no? El plan operativo si bien es cierto son actividades, ¿no? No son actividades de función, a ver, para que se me entienda, una actividad de función es lo que tú le asignas una función en tu en tu MOF, llamémoslo así, o en tu ROF, ¿no? MOF ya no existe, pero las entidades que actualmente no han hecho su su manual de perfil de puestos simplemente tienen su MOF todavía, ¿no? Entonces, ese es un tema que también se tiene que evaluar, o sea, la chamba, disculpen la palabra, la chamba, el trabajo está ahí, en mi entidad todavía, en la entidad donde yo provengo, todavía estamos creando líneas de bases sólidas, había una temporada que estábamos creando, pero nuevamente llegamos a la misma situación, o sea, todavía no tenemos claro qué es una actividad operativa. Tú no puedes poner en una actividad operativa número de documentos, ¿no? Entonces, eso tiene que ir cambiando, ¿no? O generalizar acciones, acciones 1, ¿no? Etcétera, ¿no? O 12 acciones, ¿no? Entonces, eso es cumplimiento de funciones, entonces, eso más adelante vamos a verificar a modo de consulta y eso, pues, en la situación real, en la situación real no ayuda a concretizar resultados, ¿no? Porque se supone que esto es un tema de planeamiento, se supone que yo he hecho un análisis prospectivo, he hecho un análisis estratégico, he hecho un análisis operativo, entonces, tiene que generar resultado, ¿no? Y esos resultados, pues, están sesgados y nos va a dar la fe, llamémoslo así, del cumplimiento de la misma, son los usuarios, en este caso, la población objetivo. Bien, vamos a ir avanzando. ¿Qué más tenemos hoy día? Para acá, a nivel de gobierno se aplican diferentes fases, ¿no? Por decir, tenemos niveles de gobierno y fases de planeamiento estratégico, tenemos gobiernos nacionales, tenemos gobiernos sectoriales en tema de planeamiento y tenemos gobiernos regionales, ¿no? Para los gobiernos nacionales, sectoriales y regionales, ¿no? aplican planificación prospectiva. Tanto el gobierno nacional, sectorial y regional aplican planificación prospectiva. ¿Y dónde lo aplican? Por ejemplo, la región, el gobierno regional, lo que tiene que hacer es su plan de desarrollo regional concertado territorial y para eso tiene que aplicar la planificación prospectiva. sectorial también, el sector educación como ente sectorial tiene que ser su plan de desarrollo sectorial multianual de educación y el gobierno nacional a su vez el plan estratégico nacional, ¿no? También tiene la planificación estratégica, necesariamente tiene que tener, ¿no? Y también hacen seguimiento y evaluación. De ahí tenemos, llamémoslo así, en un segundo nivel, los gobiernos locales que también aplican la planificación estratégica y seguimiento y evaluación. A nivel institucional, es decir, todos los niveles de gobierno, pero a nivel institucional aplican lo que es la planificación operativa y también hacen seguimiento y evaluación. bien, ¿qué más tenemos? La articulación de la política y planes y el cineplan, en el cineplan. A ver, esto sí, vamos a tratar un poquito de explicar bonito cómo así se desarrolla el plan de desarrollo nacional de acuerdo al alineamiento de ese plan, de acuerdo a la interrectal de ese plan. por un lado tenemos a la sociedad peruana y el Estado, o sea, nosotros, todos nosotros, ¿no? En su conjunto, ¿no? Yo entiendo que la sociedad peruana y el Estado, sobre todo la sociedad, nosotros, la población, reclamamos bienes y servicios públicos, ¿no? Necesitamos bienes y servicios públicos. Entonces, si necesitamos bienes y servicios públicos, ¿no? Demandamos esos bienes y servicios, ¿no? Entonces, de ahí se genera el foro del acuerdo nacional, ¿no? Hay necesidades por atender, hay brechas por cerrar, como quien dice, ¿no? A su vez, necesitamos de una política de Estado, que ya lo tenemos, el plan en la política general de gobierno, pero necesitamos de una política clara de Estado, con las cuales pueda articular estos procesos de lo que es planeamiento, ¿no? ¿No? Y tiene que haber una concertación, no necesariamente la sociedad representada por el foro de acuerdo nacional y el Estado como política, tiene que concertar, tiene que haber una concertación, por eso se le llama el plan estratégico de desarrollo nacional es el acuerdo nacional que tenemos todos nosotros, ¿no? ¿No? Y tiene que haber una visión, ¿no? Es decir, si yo tengo necesidades como sociedad y como Estado, como sociedad tengo necesidades y como Estado tengo una visión, tengo que tener una visión de futuro, porque si no tenemos un horizonte a dónde vamos en todo caso o a dónde caminamos como Estado le hablo ahora, entonces tiene que haber ese proceso, ¿no? y la concertación tanto la política como Estado a través del acuerdo del foro y una visión lo tiene que establecer como ya hace un momento lo hemos comentado ese plan. Se tiene que dar esa articulación para luego establecer el plan estratégico de desarrollo nacional al 2050, lo que habíamos comentado hace un momento, ¿verdad? a su vez lo aprueba el consejo de ministros, en este caso la PCM, todo el proceso del plan de desarrollo nacional, pero tiene que darse esa lógica, lo que les comento ahí, ¿no? Eso es lo que nos plantea ese plan, ¿no? Una vez que se tenga el plan estratégico de desarrollo nacional, viene ya a nivel inferior, llamémoslo así, ¿no? Tiene que haber políticas y tiene que haber planes, como comentábamos al inicio de clase, donde tanto la política como los planes puedan concretizar y puedan desarrollarse y tenga que establecerse el cumplimiento del plan de desarrollo nacional, porque esto se da a través de un acuerdo nacional, la sociedad peruana y el Estado se unen para un solo fin, ¿no? Esto es teoría, llamémoslo así, ¿no? Estas políticas y estos planes están relacionados con la política general del gobierno, que ya lo tenemos, que va a ser nuestro alineamiento a partir de ahora en las cuales van a ayudar a que a que los tres niveles de gobierno a nivel territorial de gobierno puedan establecerse bajo la perspectiva de una entidad pública, ¿no? Entonces, a su vez esto va a alinearse a la lógica de todo el tema de lo que es los planes, ¿no? Por eso les comentaba acá, tenemos las políticas nacionales, por otro lado tenemos los planes, tenemos los planes estratégicos sectoriales multianuales, tenemos el plan estratégico multisectorial, tenemos a nivel de política, política regional, por otro lado tenemos los planes, plan desarrollo regional concertado, tenemos la política local provincial, por otro lado tenemos también el plan desarrollo local concertado, local provincial, y a su vez también tenemos una política local, que es a nivel distrital, que conlleva a un plan desarrollo local concertado distrital. Y finalmente, la política institucional, que va a ir de la mano con los planes estratégicos institucionales y los planes operativos institucionales. Todo esto ligado con los planes sectoriales multianuales y los planes estratégicos multisectoriales. Entonces, por eso le comentaba hace un momento, qué tan importante es nuestro plan estratégico de desarrollo nacional, que a su vez tiene que tener una política de dirección. Y a su vez es esta política general de gobierno que ya tenemos al 2030 y que está ligado a los planes, dependiendo de sus niveles de gobierno. El gobierno nacional con sus políticas nacionales, el gobierno regional con sus políticas regionales, ligadas a sus planes, a nivel provincial, distrital, y finalmente a nivel institucional. Y esto a su vez va a ayudar a que se pueda cumplir todo lo que como Estado, sociedad, estamos tratando de efectivizar. Y esto a su vez, como ya hace rato lo comentábamos, tiene que haber una cultura de seguimiento y evaluación para la mejora continua. Si no haces seguimiento, no haces evaluación, todo lo que estamos planteando, lo que se está planificando, o lo que estamos viendo en lámina, no se va a efectivizar. Y si no evalúas peor, no va a haber una mejora continua de todo lo que nos estamos planteando. Es por ello que tanto el Plan de Desarrollo Nacional y los planes y las políticas tienen que estar orientados directamente y correlacionados a fin de que puedan contribuir con todo este proceso. Eso es lo que nos plantea CEPLAN dentro de los lineamientos y articulaciones como política y planes que se maneja dentro del Estado. No sé si hay alguna consulta hasta acá. un comentario me parece muy bien. Bien, vamos a un poquito recordar lo que estamos haciendo desde un inicio ya. Lo que habíamos hecho desde el inicio es un poquito el día de hoy es ver cómo es la planificación en el Perú y cómo se ha venido dando la política general de gobierno también en el Perú. Contábamos que el CEPLAN desde el año 2018 la política general de gobierno se da desde el año 2012 2013 después de 2013 al 2022 ya después de nueve años casi diez años ya tenemos un plan de política general de gobierno al 2030 y cómo la política general de gobierno y los planes estratégicos tienen que ser articulados a fin de que podamos cumplir el plan estratégico de desarrollo nacional que a su vez es parte de la sociedad peruana y del Estado que todos queremos se supone que eso es lo que se quiere a eso se quiere llegar y muchas veces esto va a ayudar al cumplimiento de la misma como sociedad y Estado entonces a su vez también hemos visto un poco del concepto de lo que es este CEPLAN y qué es el CINEPLAN estamos ahorita haciendo la articulación la conceptualización las funciones del CEPLAN y quienes se integran también el CINEPLAN todo eso hemos visto hasta el momento y como quedamos vamos a hacer el día de hoy una hora de clase hemos empezado a las 4 y estamos acabando a las 5 y el día de mañana solo por esta vez vamos a hacer las clases de 7 a 9 el día de mañana y con eso estamos culminando las 3 horas y la próxima semana pues ya empezamos ya como estaba propuesto ¿no? ¿qué es lo que vamos a ver el día de mañana? vamos a continuar el día de mañana algo muy importante vamos a ver la articulación de los planes del CINEPLAN de acuerdo de acuerdo a la cadena el tema de los resultados ¿no? saber un poco la articulación de resultados nos va a ayudar también un poco a comprender si ya hemos visto la articulación de la política y el plan pero ahora vamos a ver vamos a entender un poquito la cadena de resultados es decir a nivel sectorial multianual gobierno nacional regional local institucional ¿cómo se articula esto en la cadena de valor público? pero eso lo vamos a ver el día de mañana ¿ya? no quisiera adelantarme porque quiero explicarles con mayor precisión y detalle lo que vamos a ver y me adelanto con esta primera intervención de la lámina y nos quedamos ahí tenemos el plan estratégico de desarrollo nacional el plan estratégico de desarrollo nacional tiene acciones estratégicas tiene objetivos específicos y tiene objetivos nacionales partimos de ahí mira lo que quiero las diapositivas las estoy dejando acá en en la laptop voy a indicar a los encargados para que se les haga llegar todo lo que se está avanzando más lo que vamos a avanzar el día de mañana mañana nos vamos a dar un paseito por los sistemas informáticos por internet un poquito para que ustedes vean a ver esta articulación inicial que estamos entendiendo hoy día y mañana una hora más esta parte conceptual lo vamos a revisar y vamos a irnos a una entidad como lo tienen articulado ellos y esta articulación bajo el esquema que hemos visto articulación de políticas y planes y ahora articulación del tema de lo que son la cadena de resultados o sea una cosa es que tú tengas articulado tu política tu plan y otra cosa es que tú tengas articulado tus resultados ¿no? es decir a qué nivel de resultados tú como institución estás contribuyendo ¿no? y eso lo vamos a ver esas dos lógicas lo vamos a ver en la segunda hora del día de mañana ¿no? en los sistemas informáticos que están colgados en la nube es decir están en la internet ¿no? no vamos a necesitar clave el usuario es libre la información es transparencia la información ¿no? y vamos a notar de cualquier entidad pública a nivel nacional se puede ver para ver por ejemplo vamos a ver primero dos cosas gobierno ya de Tana gobierno regional de Tana ¿cómo tiene articulado su política y su plan? eso es uno dos gobierno regional de Tana me voy a la sede central o me voy a transportes o me voy al proyecto especial Tana o me voy al hospital o me voy al UGEL o me voy cómo está articulado mi plan con mi cadena de resultados entonces esas dos situaciones lo vamos a ver el día de mañana no sé si hubiera alguna consulta pregunta hasta acá espero que se haya tornado el día de hoy con la disculpa del caso algo claro me interesa que hoy día se vayan con esa mentalidad qué cosa es un plan qué cosa es una política ¿no? y cómo la política en el Perú se está dando ojo tenemos una política general de gobierno en 2030 planteado y cómo se ha hecho eso bajo un enfoque de problemas que ya le hemos visto ¿no? y tenemos un plan de desarrollo regional concertado y tenemos toda una articulación tanto en el nivel de plan y política y también toda una articulación de la cadena de resultados que una institución tiene que conocer para que pueda efectivizar su plan estratégico institucional y su plan operativo institucional después de ello más adelante vamos a articular con presupuesto yo les voy a enseñar un poco pero solamente la parte de articulación con el presupuesto o sea cómo el planeamiento se tiene que articular con presupuesto después vamos a ver un poco cómo no solamente el presupuesto cómo la inversión pública se tiene que articular y finalmente si está articulado presupuesto con la inversión pública ¿no? porque ese plan esa actividad es cómo esto tiene que estar articulado con tu programación multianual de bienes y servicios y obras ¿no? que ahí viene el concepto del cuadro multianual de necesidades cuyo cuadro anual de necesidades va a generar un resultado y ese resultado va a ser tu famoso PAC ¿no? entonces vamos a mezclar un poco también el concepto del sistema de abastecimientos cómo está ligado con la programación multianual de bienes y servicios y obras ¿no? y ese es el objetivo del curso pero lo vamos a hacer como le digo muy paulatinamente y lo vamos a ver el día de mañana muy bien si no hay con las clases que nos habíamos quedado el día de ayer por un tema por un percance siempre vamos a continuar el día de hoy vamos a tratar de ver hoy día un poquito de los aplicativos informáticos como este caso que es el tema de la privada un poquito para entender lo que habíamos hecho la clase anterior un poquito para recordar ¿no? lo que estábamos viendo a ver vamos a presentar ¿se ve la imagen? sí ¿no? ¿se ve la presentación? sí, sí se ve ya, muy bien entonces la clase anterior lo que hemos hecho es un poquito ver la articulación de las políticas y planes en el Cineplan ¿no? habíamos comentado que nosotros como sociedad peruana y Estado ¿no? pasa por todo un proceso el tema de lo que es el plan estratégico de desarrollo nacional ¿no? pasa por todo un proceso con la finalidad de que el Perú y el Estado tenga pues una dirección o un eje o un resultado de aquí al 2050 ¿no? eso habíamos visto habíamos visto como esta conceptualización se genera a través de políticas y planes y como la política general de gobierno ¿no? eh daba una un lineamiento o una dirección para aquellas situaciones de los distintos niveles de gobierno tanto a nivel de gobierno regional provincial distrital y a su vez institucional ¿no? habíamos comparado ¿qué tiene que ver la política con los planes? ¿cómo esto se se relaciona se vincula ¿no? bajo los los planes de desarrollo sectoriales territoriales ¿no? y cómo el tema de lo que es seguimiento de evaluación forma un papel muy importante para la mejora continua de este proceso de planeamiento en el Perú eso es lo que habíamos visto eh la última clase ¿no? y entendamos también un poquito la lógica de lo que es la articulación entre las políticas y los planes lo que vamos a ver ahora a continuación es la articulación de de estos planes de esta política ¿no? pero en un plano ya más de la cadena de valor público es decir hasta qué punto debería generarse los resultados en forma oportuna y cómo cada nivel de gobierno o cada plan sectorial eh o regional concertado o local concertado ¿no? o distrital concertado o plan estratégico y plan operativo cómo esto está eh relacionado con la con la cadena de valor público ¿no? cómo esto se operativiza cómo esto se genera un resultado específico cómo esto se genera un resultado intermedio y cómo esto se genera un resultado final y a su vez cómo genera esto un impacto llamémoslo así ¿no? entonces todo hay un proceso todo hay un un diseño en estos aspectos bajo el esquema de lo que es el el tema teórico llamémoslo así ¿no? a ver vamos a ver y eso es lo que ahí nos habíamos quedado un poquito ¿no? el tema de lo que ver es la cadena de resultados ¿no? la articulación y habíamos empezado con lo que es el plan estratégico de desarrollo nacional ¿no? como sabemos todos este plan de desarrollo este plan estratégico de desarrollo nacional dos mil cincuenta tiene acciones estratégicas objetivos específicos y objetivos nacionales ¿no? como que el estado tiene que llegar al dos mil cincuenta algunos resultados finales y no solamente podrían ser resultados finales pueden ser también resultados de impacto pueden tener impactos positivos o también impactos negativos llamémoslo así lo que nos interesa es que se cumpla este proceso esta articulación se cumpla con todos los niveles de gobierno y con todos los procesos de los planes y las políticas que se tienen ¿no? bien seguidamente tenemos las políticas nacionales bajo ese enfoque de conceptualización ¿no? tengamos claro que si bien es cierto tenemos un plan estratégico de desarrollo nacional pero las políticas nacionales en este caso la política general de gobierno que está aprobada en dos mil treinta nos va a dar un lineamiento y una dirección para poder priorizar llamémoslo así para poder priorizar aquellos este objetivos ¿no? estratégicos que probablemente necesitamos para el cumplimiento de la misma ¿no? entonces de ahí va la idea de que los objetivos prioritarios que tenemos acá ¿no? van a tener que ser establecidos mediante las actividades operativas priorizadas a fin de que en el estado se brindan los servicios públicos adecuados ¿no? y estos objetivos prioritarios estarán relacionados con los objetivos específicos que tenemos en el plan desarrollo nacional ¿no? y a su vez van a construir con los objetivos nacionales de eso interviene tanto la política lo que implicaría el tema y lo que es la política nacional si ustedes se dan cuenta aquí tenemos un poquito para entender la lógica a ver aquí tenemos voy a bajar esta herramienta que no me ayuda a hacer ahora sí nosotros tenemos aquí este nivel mira el plan de desarrollo estratégico de desarrollo nacional tiene acciones estratégicas y tiene objetivos específicos ¿verdad? la política ¿cómo en sí va a ayudar? va la política va a priorizar estos objetivos ¿no? relacionados al plan estratégico de desarrollo nacional pero a su vez esas políticas nacionales tienen que conllevar de los distintos niveles de gobierno los gobiernos regionales gobiernos nacionales y locales y distritales provinciales mediante el actuar de sus actividades operativas todo se va a ir sumando y todo se va a ir correlacionando con la finalidad de que los objetivos nacionales objetivos nacionales puedan cumplirse ¿no? ahora si bien es cierto el segundo nivel o el tercer nivel que se viene forman parte de lo que vendría a ser la otra columna llamémoslo así o la otra línea este vertical en este caso ¿no? perdón horizontal ¿no? que vendrían estar los planes estratégicos sectoriales multianuales y los planes estratégicos multianuales ¿no? es decir tanto los planes sectoriales estratégicos multianuales y los planes estratégicos multianuales también conllevan al a los objetivos nacionales ¿no? es decir tiene acciones estratégicas sectoriales ¿no? y tiene objetivos estratégicos sectoriales ¿no? a su vez estos objetivos estratégicos sectoriales están relacionados al a los objetivos prioritarios de la política general de gobierno ¿no? y a su vez también están relacionados con las acciones estratégicas del plan estratégico de desarrollo nacional y con los objetivos específicos del plan de desarrollo nacional entonces la idea es el encadenamiento el encadenamiento bajo esta lógica ¿no? mire lo que tenemos acá los planes sectoriales tienen objetivos estratégicos sectoriales estos objetivos estratégicos sectoriales tienen que conllevar o tienen que tener alineado a los objetivos prioritarios de la política general de gobierno entonces si yo ya tengo alineado a estos objetivos prioritarios ¿no? yo voy a desarrollar acciones estratégicas ¿no? del plan estratégico de desarrollo nacional y a su vez voy a generar objetivos específicos ¿no? mediante el desarrollo de acciones estratégicas cumpliendo así con los objetivos específicos y finalmente llegando al cumplimiento de los objetivos nacionales ¿no? nótese aquí esa relación y esta columna llamémoslo así esa columna que es la vinculación de la cadena de resultados ¿no? que conllevan al cumplimiento de la misma todo esto todo esto se entiende que tengo que tener claro pero para tener claro todos estos aspectos dentro de mis planes estratégicos sectoriales multinuales necesariamente tengo que cumplir ¿no? con estas acciones estratégicas sectoriales ¿no? es decir estas acciones estratégicas van a conllevar a que se cumplan mis objetivos estratégicos y así a cumplir mis objetivos prioritarios y a fin cumplir con mis objetivos específicos y objetivos nacionales entonces aquí se da la lógica vertical de todo este proceso que de una u otra forma conlleva al cumplimiento de la de la misma ¿no? por otro lado tenemos lo que implicaría los planes de desarrollo concertado regional y los planes de desarrollo local concertado y a su vez nuevamente ¿no? si bien es cierto tenemos aquí perdón tenemos aquí los planes de desarrollo concertado y los planes regional concertado y los planes de desarrollo local concertado de la misma forma obedecen a una a una relación vertical ¿no? que de una u otra forma van a conllevar al desarrollo de las mismas es decir el gobierno regional y los gobiernos locales van a tener o tienen que estar realmente vinculados tanto las acciones estratégicas sectoriales y territoriales y a su vez estos objetivos estratégicos territoriales deben estar ligados a los objetivos estratégicos sectoriales y a su vez a los objetivos prioritarios de la política general de gobierno entender que estos objetivos desencadenan el cumplimiento del plan estratégico de desarrollo nacional ¿no? hasta ahí tenemos el encadenamiento tanto de los PC como los planes de desarrollo concertado territorial tanto a nivel regional como también a nivel local entonces la idea es esa ¿no? la idea es generar esa lógica vertical llamémoslo así a fin de poder desencadenar toda una secuencia lógica llamémoslo así ¿no? para luego para luego ¿qué tenemos acá? para luego ya estamos llegando al tercer nivel llamémoslo así que vendrían a ser los planes estratégicos institucionales ¿y qué tenemos en los planes estratégicos institucionales? tenemos acciones estratégicas y tenemos también objetivos estratégicos institucionales si ustedes se dan cuenta mira cuál es la lógica la lógica vertical que se está generando ¿no? estamos generando aquí desde el plan de desarrollo nacional ¿no? hasta ahí llamémoslo así tenemos una visión de cumplimiento una visión de a dónde quiere llegar el estado ¿no? pero a partir de ahí tenemos ahora objetivos estratégicos institucionales que tienen que estar relacionados relacionados con la misión es decir la misión de la entidad ¿no? vinculado a las acciones estratégicas territoriales porque cada nivel de gobierno tiene una ubicación territorial pero esa ubicación territorial tiene que estar enmarcada en una acción estratégica sectorial dependiendo del sector en las cuales como sector o región queremos llevar a un enfoque prospectivo como hablábamos la clase anterior ¿no? el tema de la prospectividad el análisis prospectivo buscar un escenario adecuado en las cuales podamos nosotros de aquí a 5 3 4 años o 5 o 30 al 2050 llegar a una situación óptima para las regiones o para los gobiernos locales en su conjunto ¿no? entonces si un PIB tiene objetivos estratégicos institucionales van a generar también de una u otra forma resultados ¿no? entonces a nivel institucional también van a tener acciones estratégicas institucionales ¿por qué le digo esto? porque un objetivo estratégico institucional va a ser un poco complicado cumplirlas si es que no te establezcas si no te estableces alguna estrategia ¿cómo lo vas a cumplir? ¿no? por eso cuando hablamos siempre de instrumentos de gestión como en este caso instrumentos de gestión de la gestión pública ¿no? herramientas de un una u otra forma está ligado a toda penalidad ¿no? de poder conllevar a una situación correlación bajo una cadena de resultados lo que viene es lo siguiente mira cómo ha venido bajando ¿no? mira cómo ha venido bajando ¿no? entonces si esto es así si es así entonces la situación a nivel del PEI y a nivel de actividades operativas ¿no? entendamos que el PEI es un documento de gestión de mediano y largo plazo para un periodo de tres años el plan operativo es un documento de gestión de corto plazo si bien es cierto hablamos también de una multianualidad del POI pero el plan operativo es un documento de corto plazo de un periodo de un año donde está establecido actividades operativas ¿no? entonces la lógica de encadenamiento va por ahí ¿no? o sea no solamente como como gobierno regional como municipalidad provincial o como gobierno local o distrital de lo que fuera las actividades operativas van a tener que estar relacionadas a las políticas general de gobierno en las políticas general de gobierno tenemos objetivos prioritarios ¿no? y también tenemos actividades operativas que van a conllevar a que el servicio público se dé adecuadamente ¿no? entonces ya este encadenamiento de acuerdo a la cadena de resultados que ahorita lo vamos a ver ¿no? está generando esa lógica mire cómo es la lógica lo voy a lo voy a plantear acá una entidad pública realiza acciones y tareas ¿verdad? en un periodo dado en este caso de un año esas acciones y tareas que se plantea un año va a conllevar al resultado de mi estrategia al resultado de estas acciones estratégicas que de una u otra forma conllevan al cumplimiento de la misma ¿no? pero a su vez estas acciones estratégicas que yo desarrollo que tengo indicadores indicadores de cumplimiento ¿no? van a conllevar a que los objetivos estratégicos institucionales se cumplan y a su vez la misión de la institución de acuerdo a su función a su a su funcionamiento a su enfoque de servicio público va a cumplir su misión como institución al cumplir su misión como institución está cumpliendo también sus objetivos estratégicos pero a su vez estos objetivos estratégicos van a contribuir con las acciones estratégicas territoriales de la zona donde está ubicado si es un gobierno local va a tener que estar en un gobierno en una municipalidad local ¿no? en un distrito ¿no? y a su vez esto va a contribuir pues en el plan de desarrollo local concertado territorial el cumplimiento de las acciones estratégicas por otro lado va a conllevar al cumplimiento de los objetivos estratégicos territoriales del plan de desarrollo local concertado donde se establece una visión del sector en este caso territorial local ¿no? está contribuyendo a su vez la contribución de esta visión territorial local va a contribuir a la visión de los objetivos estratégicos sectoriales ¿no? que está ligado al plan estratégico sectorial multianual por sectores ¿no? y a su vez también para el cumplimiento de la misma lógicamente tienes que cumplir tus acciones estratégicas sectoriales que de una u otra forma va a estar ligado también a las acciones estratégicas territoriales ¿no? entonces todo esto va a ir un momento de elevación de resultados que a su vez van a contribuir con los objetivos prioritarios que establece la política general de gobierno porque entendamos que en el plan de desarrollo nacional hay n objetivos también específicos ¿no? entonces a su vez estos objetivos prioritarios contribuirán también con las acciones estratégicas y a su vez también con los objetivos específicos y los objetivos nacionales pero la política general de gobierno tiene que actuar a nivel de actividades operativas que a su vez van a tener que correlacionar estas actividades operativas con las mismas que cada institución probablemente empiecen a planificar ¿no? de ahí va el encadenamiento de ahí va la el hilo llamémoslo así y la dirección que debería tener como estábamos comentando el día de ayer el trabajo el trabajo va a ser es ¿cómo yo identifico esta actividad operativa que está relacionado con esta acción estratégica? ¿y cómo esta acción estratégica a nivel de meta indicador va a contribuir a nivel de objetivo y acción estratégica? el trabajo está ahí y si tú como entidad pública no estás reconociendo llamémoslo así o estableciendo una actividad operativa que realmente está relacionada con tu acción estratégica créeme que probablemente no estemos llegando a ese concepto que estamos manteniendo ahorita en el tema de una cadena de resultados la cadena de resultados probablemente se va a ir sesgando a medida que va subiendo nivel por nivel ¿no? entonces ¿qué es lo que nos plantea CEPLAN? nos plantea esta articulación a nivel de cadena de resultados ¿no? entonces ya lo tenemos articulado todos los documentos de gestión pero ¿cómo a su vez esto se va a ver a nivel de Estado desde una entidad pública pequeña hasta llegar al Estado como una entidad global para eso necesitamos hacer la medición de la cadena de resultados y la cadena de resultados va a empezar por la parte inferior desde la institución es decir a nivel de institución y a nivel de política nacional se va a generar primero un insumo para cumplimiento de las actividades ¿no? necesitamos insumos para que a su vez estos insumos generen actividades ¿no? actividades que van a conllevar a generar lo que podría ser productos y resultados iniciales dentro de la institución ¿no? si bien es cierto esto es una entrada y una salida ¿no? todas las entidades públicas a nivel de sus actividades operativas de sus planes operativos generan insumos y esos insumos generan actividades y esas actividades entregan productos ahí quisiera un poco detenerme ¿no? el concepto de un producto que a nivel de política general de gobierno se entiende como servicios públicos que se que cada entidad pública dependiendo de su nivel de su nivel de gobierno entrega ¿a dónde entrega? a la población objetivo es decir en el estado tenemos n problemas y esos n problemas tienen que resolverse y cómo resuelvo esos n problemas mediante plan estratégico de desarrollo nacional porque me establezco aquí objetivos nacionales y esos objetivos nacionales obedecen a un resultado a un resultado o un impacto que el Perú va a tener de acá al 2050 pero cómo yo empiezo a conllevar esos resultados mediante la entrega de productos valga la redundancia de productos que todas las actividades públicas a nivel de los tres niveles de gobierno van a entregar a la población ¿no? en este caso mediante la entrega de servicios ¿no? a eso lo llamamos productos ¿no? porque una entidad pública si bien es cierto genera insumos también y genera actividades ¿no? pero también generan actividades o productos internos ¿no? esos productos internos no se considera dentro de la cadena de valor público entonces la idea ahí es que la idea ahí es que estos productos estos productos que estamos comentando ¿no? se entreguen a la población objetivo ¿no? y a su vez y a su vez se le conoce como servicios públicos para tener claro que es un servicio público ¿no? es la entrega de productos y a su vez se van a generar resultados iniciales ¿no? eso es lo que se quiere llegar y estos resultados iniciales se van a dar pues mediante el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales mediante el cumplimiento de acciones estratégicas tanto territoriales tanto a nivel regional como local y mediante el cumplimiento de las acciones estratégicas sectoriales a nivel multianual y a nivel también sectorial ¿no? entonces de esa forma es que se van a generar la entrega de la cadena de resultados bajo el esquema de lo que vendría a ser ¿no? el tema de lo que es planeamiento en la en el estado ¿no? ahora si bien es cierto todas las entidades públicas van a generar resultados iniciales paralelamente a ello se van a ir generando también resultados intermedios ¿no? como así el cumplimiento de las mismas acciones estratégicas van a generar también resultados intermedios para luego generar resultados finales ¿no? resultados finales que de una u otra forma van a conllevar al cumplimiento de los objetivos específicos que nos hemos trazado como plan estratégico de desarrollo nacional y esto va a estar alineado también a los objetivos prioritarios como política general de gobierno y a su vez también van a generarse resultados de objetivos estratégicos sectoriales y paralelamente territoriales ¿no? de eso se trata un poquito el tema de lo que es la cadena de valor de resultados ¿no? porque al final no solamente vamos a tener como estado mediante el plan de desarrollo nacional lo que implicaría cumplimiento de resultados finales sino que a su vez también se van a generar un impacto agregado ¿no? que esto a su vez van a conllevar a que como objetivo nacional se dé mediante el cumplimiento de los objetivos específicos ¿no? entonces estos impactos van a ser generados no solamente positivos también probablemente podrían darse en forma negativa ¿no? pero la mayoría en mayor cuantía tiene que generarse impactos agregados que van a ayudar a todo el proceso y esto tiene su lógica como habíamos comentado tiene su lógica de la siguiente manera ¿no? si el estado cumple con los objetivos nacionales está generando impactos agregados si el estado a nivel de plan de desarrollo nacional cumple los objetivos específicos está generando resultados finales ¿no? lo que quiere lo que quiere llegar y el cumplimiento intermedio llamémoslo así intermedio se da a como plan de desarrollo nacional al cumplimiento de las acciones estratégicas sumado a esto a los objetivos prioritarios de la política general de gobierno sumado a eso al cumplimiento de los objetivos de los planes sectoriales y de los planes territoriales también dependiendo del nivel de gobierno ¿no? y los resultados iniciales que no se quiere como política general de gobierno a su vez van a contribuir pues ¿no? a cada nivel de gobierno a cada nivel inicial de una municipalidad de una de una municipalidad provincial de un gobierno regional ¿no? supeditado al tema de lo que vendría a ser todo el proceso de resultados que implica la entrega de productos en otras palabras la entrega de servicios públicos desde la perspectiva de una política pública ¿no? y el cumplimiento a su vez de las acciones estratégicas ¿no? y como política pública general de gobierno establecer actividades operativas que eso va a venir desde el nivel inferior de cada nivel de gobierno como en este caso puede ser un gobierno regional local y provincial esa es la forma de cómo está relacionado lo que implicaría el tema de lo que es la articulación de los planes en el proceso del cine plan de acuerdo a la cadena de resultados no sé si ha quedado claro este encadenamiento de resultados ahora el tema de lo que es valor público cadena de resultados es un tema amplio si bien es cierto pero un poquito la idea es que entiendan esta lógica de cómo el CEPLAN nos plantea ¿no? y cómo este proceso de análisis dentro de una institución a nivel micro macro y a nivel general tienen que articularse para poder entender esta lógica que estamos planteando no sé si quedó claro esta lámina la idea es entender cuál es el tema aquí esencial de cómo tienen que encadenarse y el trabajo como le digo esta es la teoría ¿no? lo que planteas el plan es teórico si bien es cierto pero ahora el trabajo ya viene de cómo tú lo encaminas este proceso desde una institución pequeña cómo lo encaminas a fin de poder generar este productos o sea bienes y servicios públicos a través de una cadena de resultados esa es la esencia de la lógica vertical de encadenamiento bajo un esquema de una cadena de valor que de una u otra forma conlleva a todo lo que el sistema de planeamiento en el estado sobre todo en el estado peruano se tiene bajo esa perspectiva no sé si quedó claro hasta acá ¿quedó claro? por mi parte sí ingeniero muy bien listo bueno ¿qué más vamos a ver hoy día? comentábamos un poquito comenzamos un poquito a entender esta lógica de encadenamiento vamos ahora lo que vamos a ver ahora lo siguiente vamos a pasearnos un poquito del módulo Cplan de repente unos ya lo conocen el módulo lo han utilizado de repente a modo de consulta ¿no? de repente quizás otros no ¿no? entonces vamos vamos a ver este encadenamiento bajo el criterio anterior que habíamos visto bajo el criterio anterior que habíamos visto bajo esta lógica bajo esta lógica primero articulación de las políticas y planes y bajo el tema de lo que es la cadena de resultados eso es lo que vamos a ver de ahí si nos alcanza el tiempo un poco en esta sesión vamos a ver un poquito también la vinculación con presupuesto de toda esta articulación que vemos ahora que está en lámina de toda esa articulación vamos a ver un poquito de cómo la parte presupuestal se encadena bajo esta lógica aquí cómo la parte presupuestal se va a vincular ahí ¿no? en qué momento interactúa presupuesto de ahí vamos a ver como comentábamos cómo la inversión pública también ¿no? entonces vamos a tratar de resumir todos esos conceptos que de una u otra forma va a conllevar a tener claro después si bien es cierto no vamos a nosotros formular un PEI pero vamos a tener claro cómo está conceptualizado un plan estratégico institucional y eso cómo está ligado también al tema de una entidad ¿ya? bien vamos a ir al internet en todo caso vamos a una a la internet a ver cómo yo voy a ingresar al internet es muy simple voy a abrir otra página ¿ya? y voy a googlear un poquito voy a poner aquí Cplan ¿ya? Cplan ya estoy en en el google estoy ahí estoy poniendo en el buscador Cplan y me voy a ir en la parte inferior donde dice aplicativo Cplan ¿no? hay una opción que dice aplicativo Cplan hay una opción aplicativo Cplan voy a ingresar ahí me voy ahí estoy ingresando al aplicativo Cplan ¿no? ahora dentro de aplicativo Cplan voy a ir a la opción módulo de consultas me voy ahí módulo de consultas y aquí me va a salir dos módulos de consulta ¿no? no necesariamente tienes que tener clave hay otra forma de ingresar en el mismo aplicativo cada entidad pública tiene tres usuarios a nivel de de administrador a nivel de supervisor y a nivel de usuario ¿no? entonces estamos dentro de Cplan ahora ¿no? y tenemos acá dos dos opciones ¿no? módulo de consulta Paypoint y módulo de consulta presupuestal por UBGEO ¿no? este módulo de consulta presupuestal UBGEO es la misma consulta amigable que muchas veces vemos a través por transparencia pública donde vemos toda la información del presupuesto actividades metas ¿no? este productos proyectos finalidades ¿no? entonces más es el tema presupuestario aquí ¿no? entonces este nosotros vamos a ver esta opción lo que implicaría el módulo de consulta del Paypoint ¿ya? vamos a ingresar ahí ¿no? me comenta si no se visualiza por favor ya estoy en la página de de CEPLAN del me comenta si no se visualiza por favor si se ve profesor listo ya bien entonces este mira lo que vamos a ver ahorita vamos a ver a ver de qué entidad pública desean ver a ver es un paseito que nos vamos a dar a la consulta CEPLAN para ver cómo estamos viendo la articulación a nivel de la cadena de valor y también a nivel de herramientas de articulación de planes y políticas a ver a qué nivel a dónde quieren a qué entidad quieren ingresar a ver mira acá tengo al gobierno regional ajá vamos a ir a ver a ver yo pongo acá a nivel de gobierno porque se entiende que aquí esto es mi POI aprobado ¿no? ¿qué quiere decir? mi plan operativo institucional aprobado del estado mira esto es un monto inmenso 187 mil millones que supuestamente tiene que haber la articulación con presupuesto ¿no? si yo tengo mi POI aprobado se entiende que este mismo monto ha sido aprobado también en mi presupuesto inicial de apertura en mi presupuesto en mi PIA 2023 ¿no? esto dice POI aprobado ¿verdad? pero sin embargo acá tenemos un PIA de 214 mil millones ¿no? el tema presupuestal y aquí tengo una consistencia o sea me está diciendo que entre el POI aprobado y el PIA aprobado hay un hay un desfase aquí ¿no? que no me está yo entiendo que no todas las entidades públicas empiezan a a sincerar todo este proceso ¿no? porque el tema de planeamiento es todo un procedimiento que de una u otra forma conllevan a que pueda vincularse ¿no? entonces aquí vemos que hay un sesgo ¿verdad? en términos monetarios llamémoslo así y tenemos un PIN presupuesto un presupuesto actualizado a la fecha que dicho sea de paso tanto el PIA con el con el POI consistencia no guarda relación ni consistencia debido a que varias entidades públicas pues no están haciendo la consistencia o no están cumpliendo todavía o no están tomando en serio esta lógica y entendamos eso también que hay municipalidades que si bien es cierto pueden pueden tener el acceso a ese plan para poder articular sus procedimientos no lo están cumpliendo todavía ¿no? no lo están haciendo bien me voy acá total nivel de gobierno tengo los gobiernos nacionales acá tengo los gobiernos regionales ¿no? voy acá gobiernos regionales tengo dos opciones acá mancomunidades y gobierno regional bueno mancomunidades son comunidades ejecutoras que han venido creándose desde el año dos mil doce para adelante en las cuales un nivel de gobierno ¿no? hace un convenio con otro nivel de gobierno en este caso una región puede hacer un convenio con otra región para ejecutar algo en común o con un gobierno local ¿no? podría darse también eso ¿no? bien vamos a ingresar a gobiernos regionales vamos al pliego tenemos todos los pliegos acá del gobierno regional vamos a ingresar al cuatrocientos sesenta es del gobierno regional cuatro sesenta gobierno regional de TACNA y voy a entrar a sus unidades ejecutoras ya ya estoy en el gobierno regional de TACNA ya estoy en sus unidades ejecutoras ¿no? tenemos la sede central tenemos agricultura transporte educación salud hospital proyecto especial TACNA región TACNA UG TACNA y red de salud TACNA ¿no? con sus respectivos apoyos aprobados PIAS aprobados y consistencia ¿no? estamos ahí ¿no? tanto el PIA presupuestal y tanto el POY consistencia PIA estamos por ahí ¿verdad? la sede central hay un desfase de la consistencia sin embargo las demás unidades ejecutoras excepto el hospital y este el PET ¿no? el hospital y el PET ¿no? y la sede central no han elaborado la consistencia como debería ser ¿no? hay un desfase ¿no? entonces la consistencia implica cuántos recursos yo tengo por mis actividades operativas asignados en función al PIA ¿no? es decir el presupuesto me ha asignado un monto sin embargo en mi plan operativo también tengo los mismos montos de cumplimiento de acciones ¿no? entonces estamos hablando de que tanto a nivel como unidad ejecutora estaríamos en este nivel ahorita ¿no? para entender un poquito la lógica ¿no? estaríamos este nivel ahorita aquí estaríamos tendríamos que estar en la cadena de resultados tendríamos que generar insumos para generar actividades y posteriormente entregar productos ¿no? entonces a ese nivel estamos ahorita revisando la información entonces me dijeron a donde íbamos a entrar al a donde me comentaron estamos ya en la región aquí unidad ejecutora pertenece a lo que me comentaron al UGEL a ver voy a revisar su mensajito a ver a la sede profesor a la sede central sí ya vamos a ver cómo está manejando la sede central a ver vamos a ir a la sede central ya vamos a ver mira como como entidad pública el gobierno regional es un pliego ¿verdad? entonces estamos entrando a una unidad ejecutora como pliego se entiende que tiene su PEI y también tiene su plan de desarrollo regional concertado territorial vamos a ver eso entonces voy acá como sede central voy a ver la articulación acá acá arriba me dice vamos a ver aquí acá arriba me dice plan de desarrollo regional concertado ¿no? y ahí viene el POI y de ahí viene perdón el PEI y de ahí viene el POI ¿ya? vamos a ver ahora esto vamos a ver a dónde está articulado cómo está articulado en términos de plan de desarrollo regional concertado territorial pero vamos a revisar a nivel de centro de costo ¿ya? entonces para eso yo me voy a ir acá arriba dice centro de costos ¿ya? entendamos que un centro de costo un centro de costo es una unidad operativa es una oficina ¿no? una unidad orgánica puede ser de asesoramiento de apoyo de acuerdo cómo está conceptualizado en la estructura orgánica de una institución es decir de acuerdo cómo está estructurado en el ROC y dentro del ROC tenemos una estructura orgánica donde están por niveles ¿no? las unidades operativas ¿no? las gerencias subgerencias en el caso del gobierno regional cada uno genera un gasto y cada uno a su vez genera un resultado una entrega de productos ¿no? entonces vamos a ingresar acá debe haber un montón de centro de costos a ver ahí está ya ingresé a la sede central estamos a nivel micro ahorita porque estamos en una entidad pública ¿no? tenemos secretaría de consejo tenemos el centro de costo gobernador regional tenemos vicegobernación regional tenemos la oficina regional de seguridad salud defensa y así tenemos un montón de centro de costos ¿verdad? un montón de centro de costos entonces vamos a vamos a acoger el que tiene mayor presupuesto para ver ese centro de costos cómo está generando su cadena de valor de resultado es decir qué insumos o qué productos va a entregar para ver cuáles son sus acciones estratégicas y cómo está generando su servicio público vamos a ver a ver acá tenemos uno de 2.2 millones vamos a ver por abajo acá tenemos uno de 8.6 millones bueno es la la oficina de supervisión tenemos acá recursos humanos abastecimientos tenemos gerencia de infraestructura bueno aquí deben estar ejecutando todo lo que son las inversiones ¿no? tenemos acá trabajo promoción de empleo 2 millones ¿no? a ver si vamos a ingresar acá en lo que es gerencia de infraestructura no habría mucho que ver ahí porque aquí más está ligado a la inversión pública y entender que la inversión pública tiene otro proceso que lo vamos a ver más adelante como está encadenado esto ya tenemos también a supervisión que va ligado también a la inversión pública a supervisar todos los proyectos de inversión pública y tenemos la gerencia regional y acá tenemos oficina de seguridad ciudadana ya este podemos revisar aquí he visto otro a ver aquí o la dirección regional de trabajo y promoción de empleo ya vamos a revisar primero el de arriba y regresamos con el otro seguridad ciudadana defensa nacional y COER dice vamos a ver ahí cómo estamos la situación ahí ya entonces esto es una oficina lo que yo sí quisiera saber de esta oficina qué actividades operativas se ha planificado para el periodo 2023 entonces vamos a ver dónde puedo ver eso lo puedo ver acá dice POI ¿verdad? dice POI entonces ingreso ahí ingreso ahí y lo que el sistema me está lanzando es todas las actividades operativas que yo tengo en mi centro de costo este es mi centro de costo ¿no? y todas estas son mis actividades operativas dicho sea de paso tengo una tengo dos tengo tres tengo cuatro tengo cinco y tengo seis ¿cuál es la que tiene mayor gasto? la primera administración y adquisición de almacenamiento para asistencia de damnificados y afectados ¿no? tengo uno punto tres millones unidad de medida kits cantidad cero tampoco ha registrado su evaluación semestral aunque estamos en ese proceso ahorita estamos agosto ya todas las entidades públicas debe deberían o deben haber registrado su avance al primer semestre tampoco están cumpliendo el registro de seguimiento de avance al primer semestre pero si vemos ejecución financiera ¿no? si vemos ejecución financiera entonces este si estoy ejecutando algo obedece esto también a un cumplimiento de metas físicas ¿no? pero sin embargo no tenemos registrado la meta física de avance cantidad cero pero si tenemos un gasto relacionado en ejecución que vendría a ser de uno punto un millón ¿no? avance ejecución tampoco está registrado el avance ejecución no hay no hay la variabilidad no hay nada ¿no? entonces es un tema que la institución debería ir viendo ¿no? no creo que está registrado vamos a ver el avance ni uno está registrado solamente hay una modificación ¿no? de ejecución no hay avance de ejecución de gasto llamémoslo así ¿no? a ver vamos a ver ahora esta es mi metafísica ¿no? mi metafísica vamos a ver ahora esta actividad esta actividad a qué objetivo estratégico institucional está contribuyendo vamos a ver para eso yo me voy aquí en la parte superior donde dice pay ¿no? es decir yo necesito acá insumos eso es lo que estoy generando y los insumos los podemos ver en el otro aplicativo ahorita lo vamos a ver ¿ya? vamos a ir con Carmen vamos a ver acá ingresamos aquí ingresamos y tenemos un objetivo estratégico objetivo estratégico institucional que es promover la gestión de riesgo y desastres ahora eh todas las entidades públicas si bien es cierto tienen sus planes estratégicos institucionales eh están obligados bajo el enfoque de la metodología de lo que es ese plan están obligados a incorporar un objetivo estratégico de riesgo y desastre ¿no? antes no se hacía esa lógica ¿no? ahora sí lo que quiero que se entienda que este objetivo que estoy plasmando aquí que es objetivo estratégico número 10 460 10 460 es del pliego del gobierno regional así está así se lee esto prácticamente este objetivo estaría dentro de la lámina que estamos aquí estaríamos en esta lógica ahorita objetivos estratégicos institucionales estamos correlacionando ahorita esta actividad operativa con este objetivo estratégico institucional que vendría a ser el objetivo estratégico institucional número 10 ¿no? estoy ahorita ahí ¿ya? bien entonces pero necesito saber ese objetivo estratégico a qué acción estratégica está correlacionado promover la gestión de riesgo y desastre a ver vamos a ir acá acción estratégica del PEI vamos a ir ahí mira la acción estratégica al PEI como está apoyo integral para la reducción de vulnerabilidad ante riesgo y desastres en el departamento entonces estamos siguiendo esta lógica para que ustedes noten esta es la acción estratégica número 10 0 1 acá está 10 0 1 ¿no? que a su vez contribuye al objetivo estratégico número 10 que vendría a ser promover la gestión de riesgo y desastre ¿no? a su vez a su vez para lograr esta acción estratégica de cumplimiento esta es la cadena de resultados yo necesito realizar estas actividades operativas esta actividad operativa número bueno número 2 llamémoslo acá esta es la 2 que está acá ¿no? esa es la actividad operativa contribuye a esta acción estratégica bueno la lógica es así así es la lógica está contribuyendo a esta acción estratégica y esta acción estratégica está contribuyendo ¿no? a este objetivo estratégico ¿verdad? eso eso lo vemos aquí bueno a ver eso lo estamos viendo acá aquí ¿no? actividades operativas acciones estratégicas y objetivos estratégicos y esta acción estratégica vendría a ser mi producto mi producto vamos acá ahora entonces si hablamos de eso estamos hablando de que esto es mi producto quiere decir que esta acción estratégica 10.1 apoyo integral para la reducción de vulnerabilidad ante riesgo de desastres en el departamento entrega insumos y actividades que ayudan a la población objetivo entonces esto es un producto esto es lo que se entrega y como yo entrego mediante la entrega de servicios eso se llama un servicio público entrega de productos mediante el desarrollo de actividades insumos ¿no? estas son actividades ¿no? falta los insumos ver acá los insumos los podemos ver en la parte presupuestal el detalle del gasto ¿no? que de una u otra forma va a conllevar a que se genere esta cadena de resultados regresamos aquí estamos ojo estamos ahorita aquí ¿verdad? ahí estamos más el objetivo estratégico institucional que estaría generando resultados iniciales ¿no? ahí estamos ahorita para que se entienda un poquito todo toda esta lógica es esta que está acá ¿no? actividades actividades operativas acciones estratégicas y objetivos estratégicos vamos a un poquito borrar esto ahí creo que se nota mejor ahí está ya está bien ahora si bien es cierto esta acción estratégica ¿qué es lo que nos dice la lógica acá? esta acción estratégica con este objetivo estratégico debería contribuir al plan desarrollo regional concertado que tiene la región y eso es lo que vamos a ver ahora a ver aquí vamos a ver ahora esa lógica entonces yo selecciono la acción estratégica y me voy ahora aquí arriba donde dice plan de desarrollo plan de desarrollo regional concertado para poder ingresar ahí mira notamos de que al ir al plan de desarrollo regional concertado no está vinculado no está relacionado de acuerdo a esta lógica que nos plantea ese plan entonces aquí lo que sí debió hacer es correlacionar esa lógica no está correlacionado entonces no está ayudándonos a ver realmente dónde está contribuyendo este ese producto o ese servicio público ligado a la política general de gobierno no está relacionado no y debería estarlo a ver no sé si notan lo que estamos revisando no está relacionado no hay resultados me pone el sistema no hay más resultados no está relacionado no hay esa cadena de valor de resultados que conlleva la metodología de ese plan vamos a retroceder a ver debería estar no lo está algo está pasando ahí vamos a retroceder nuevamente a ver vamos a retroceder vamos a retroceder al centro de costo aquí hemos ingresado ahí vamos a ir a otro centro de costo para ver cómo está la lógica acá ya a ver vamos a ir a habíamos visto trabajo y empleo ya este que está acá vamos a ver dirección regional de trabajo y promoción de empleo pero vamos a ir bajo otra lógica ahora este centro de costo del gobierno regional de Tacna vamos a ver a dónde contribuye pero vamos a irnos ahora desde arriba vamos a bajar aquí ya vamos a bajar aquí vamos a ir objetivo estratégico regional del plan de desarrollo regional concertado vamos a ver si está ligado tampoco está ligado no está ligado no está ligado entonces pareciera que ningún centro de costo de acuerdo a sus actividades han sido ligados es raro en verdad es raro a no ser a ver vamos a ver otro centro de costo pero vamos a ponerle ahora su centro de costo a ver profesor buenas noches disculpe una consulta si lo que es la unión del PDRC con el PI ajá sabiendo a quién corresponde la responsabilidad a la unidad ejecutora o a la oficina de planeamiento de ligar estos centros de costo en realidad es compartida la unidad de planeamiento tiene que velar todo este procedimiento de vinculación y el área usuaria pues tiene que tiene que generalmente el área usuaria acaba su trabajo pues desde su centro de costo actividades operativas pero se trabaja en coordinación ahora el planeamiento es el que debería vincular porque en una entidad pública el ente rector en llamemos ahí el CEPLAN en una entidad pública es pues este planeamiento entonces ellos son los que deberían vincular este proceso que estamos viendo y no se encuentra vinculado eso es lo que notamos eso que no se encuentra vinculado ahora no entiendo por qué no está vinculado si entramos a otra entidad voy a entrar a su plan operativo de esta de este centro de costo no vemos tampoco que ninguno no se ha hecho seguimiento tampoco entonces hay un tema ahí que si bien es cierto este no sé tendría que informar eso el área de planeamiento no a ver voy a ingresar acá a ver si tiene con el pay hasta el pay está pero ya vamos a buscar ese hilo ya hasta ahí está bien no hasta el objetivo estratégico está bien ahora al objetivo estratégico plan desarrollo regional concertado no no está vinculado entonces es un poco raro que no esté vinculado hasta el pay llega objetivo y acciones estratégicas llega hasta ahí llega pero más allá de eso no llega más allá de lo que más o menos no se podría visualizar no está vinculado no lo que podemos hacer ahorita en una forma bien rápida abrimos otra ventanita y entramos a otra entidad pública vamos a ver si la otra entidad pública está vinculada vamos a ver eso vamos a un gobierno nacional a ver sector educación a ver pliego a ver vamos a ir a la universidad ya pliego 531 531 unidad ejecutora ya aquí está vamos a ver centro de costos a ver vamos a ver centro de costos ya tampoco hay avance tampoco nadie se está haciendo esa cultura de evaluación de eso ahí adolecemos bastante de ese aspecto ahorita ahorita en la institución yo soy de la universidad se está haciendo la evaluación presupuestal y dicho sea de paso se ha pedido la información pero no está registrado en ese plan esa información que se está remitiendo algo raro está pasando o de repente quizás no tengan la opción para actualizar es bien raro o lo estamos haciendo o se está haciendo internamente a ver vamos a ver cualquier centro de costos para a ver de una escuela no vamos a ver a ver a ver cualquiera vamos a dar de planeamiento se supone que debería estar ligado pero este es transversal después vamos a ver el tema de transversal a ver vamos a ver de una vamos a agarrar al azar de una escuela vamos a ver qué pasa de una escuela vamos a ver una escuela actividad operativa ya tiene su actividad de tutoría tiene desempeño al estudiante a ver vamos a ver el desempeño el desempeño al estudiante vamos a ver cómo está la situación acá ya no vamos a ver motos vamos a ver la alineación es lo que quiero ver ya tengo objetivo estratégico institucional tengo acción estratégica institucional y como no está ligado tiene que estar ligado al plan estratégico sectorial multianual del sector a los PC vamos a ver si está ligado tampoco está ligado no no hay esa correlación pareciera que no algo está pasando o es que el sistema no está generando información adecuada no está ligando vamos a retroceder nuevamente a ver si yo pongo Jorge Basadre comunidad ejecutora y lo voy a articular al PC a nivel de unidad ejecutora tampoco a nivel de pliego a nivel de pliego vamos a ver si está articulado tampoco está articulado tampoco está articulado bueno mi identidad tampoco está articulado todo ese procedimiento a ver vamos a agarrar otra otra universidad a ver vamos a ver este San Marcos a ver que es una universidad inmensa casi medio mil millones tiene de recursos San Marcos vamos a ver aquí vamos a ver su objetivo PEI como está ligado ahí ahí tengo mis objetivos estratégicos no a ver vamos a ver formación académica un objetivo estratégico el de lo que es pregrado a ver está ligado si está ligado se da cuenta objetivo estratégico sectoral dos ves San Marcos lo tiene ligado entonces estamos notando verdad no sé si se han dado cuenta San Marcos si lo ha ligado o sea quiere decir que la sede central del gobierno regional no lo ha hecho la universidad tampoco lo ha ligado entonces no es que el sistema no permite mire a ver yo estoy acá estoy en San Marcos San Marcos y dentro de San Marcos he entrado a su plan estratégico y tengo San Marcos tiene uno dos tres cuatro cinco objetivos estratégicos uno es la formación académica de pregrado otro es investigación innovación otro es extensión y proyección social otro es la gestión institucional y finalmente es el tema de riesgo y desastres como le dije la metodología de ese plan está vinculando todo el procedimiento de lo que lo que es riesgo y desastre y si yo lo vinculo al objetivo estratégico uno que estaríamos aquí mira objetivo estratégico para que entendamos un poquito estoy aquí ahorita como institución estoy ahí ya y me voy ahora aquí ya estoy acá y me voy a ir ahora aquí como le comenté como es un gobierno nacional las universidades públicas están ligadas a los gobiernos nacionales y dicho sea de paso tienen que estar vinculados con los planes con los planes sectoriales o sea de la lámina que yo tengo acá yo soy es universidad acá objetivo estratégico ya no va al plan desarrollo concertado sino va de frente a a los PCM bueno aquí a los objetivos estratégicos sectoriales y a las acciones estratégicas ese es el alineamiento de un gobierno nacional ¿no? bajo esa lógica es donde yo estoy ingresando acá ¿no? estoy acá y me voy acá objetivo estratégico del sector del PCM ¿no? acá tengo el objetivo estratégico del sector o sea estoy acá objetivo estratégico del sector esto sectorial ahora quiero saber este objetivo a qué acción estratégica está ligado ¿no? quiero saber eso este objetivo a qué acción estratégica voy ahí no está definido no lo han ligado a una acción estratégica de repente debe ser porque este este objetivo estratégico número uno no está ligado a ninguna acción estratégica pero sí está ligado a un objetivo estratégico sectorial ¿no? está relacionado pero no está ligado a una acción estratégica pero si está contribuyendo este objetivo estratégico nacional está contribuyendo a este objetivo estratégico sectorial pero no está ligado a ninguna acción estratégica no está contribuyendo no contribuye a nada pero si el PC si tiene si tiene para cumplir ayuda también a este objetivo pero la universidad san marcos con este objetivo estratégico está contribuyendo a este objetivo estratégico sectorial y ahí vamos a ver a qué política de gobierno está contribuyendo y a qué objetivo o plan desarrollo nacional a ver vamos a ver ese tema mira lo que estamos viendo voy a retroceder ya este objetivo no está contribuyendo a lo que vendría a ser a las políticas de gobierno o sea debe haber otro otro por eso le digo la idea es que se encadene todo este procedimiento y esto es un ejercicio que de una u otra forma tiene que estar ligado porque si te das cuenta cuando tú hagas la evaluación o sea cuando el estado ese plan haga la evaluación del plan estratégico de desarrollo nacional tiene que generar toda esta articulación es decir cómo están contribuyendo los planes sectoriales los planes concertados territoriales y los planes estratégicos y a su vez cómo estos planes operativos contribuyen en esta lógica vertical esa es la idea y notamos de que en algunos casos aquí se está contribuyendo con el plan estratégico sectorial con el objetivo estratégico sectorial número 2 que es oferta de educación superior técnica y universitaria que cumpla las condiciones básicas de calidad ¿no? eso es lo que está conllevando a eso ¿no? entonces si vamos a la universidad nuevamente voy a retroceder a ver vamos a a la 531 la Jorge Basadre 531 voy por sus objetivos estratégicos no está relacionado o sea no está registrado ¿eh? entonces como comentábamos hace un momento no es que el sistema no esté aceptando sino que el área de planeamiento no se ha dado es la molestia de poder de repente generar ese proceso de de correlacionar de aquellos objetivos estratégicos sectoriales va a su vez a su vez aquellos objetivos prioritarios de la política general de gobierno ¿no? eso es lo que está pasando de ahí el gobierno regional tampoco vamos a verlo a ver desde unidad ejecutora voy a retroceder ahí está gobierno regional desde pliego lo vamos a ver a ver 460 gobierno regional de pliego vamos a ver cómo estamos con su plan de desarrollo regional concertado no hay nada en todo caso vamos a ver esa lógica aquí vamos a ver dentro de sus objetivos estratégicos cuántos objetivos estratégicos tiene mira tiene un montón de objetivos estratégicos ¿no? dentro de su pay tiene 1 2 3 tiene hasta 10 objetivos promover el desarrollo e inclusión social de la población vulnerable mejorar los servicios de interés salud para la población mira salud sí debería tener relación con los planes sectoriales acá acá a ver vamos a ingresar a ver tampoco está ligado tampoco está ligado vamos a ver otro calidad de los servicios de educación en el departamento esto sí tiene si esto sí debe estar ligado a un objetivo estratégico regional tampoco mire si usted revisa el plan estratégico institucional del gobierno regional ahí se está vinculado a los planes regionales concertado territorial a los sectoriales es más hasta está vinculado al plan desarrollo nacional ¿no? porque el enfoque viene bajo esa lógica ¿no? y es curioso que no esté otra forma de ver estos reportes es ingresando acá donde dice reportes y vamos a ver por pliegos ya vamos a ver todo el procedimiento y quizás no esté relacionado pero aquí se podrían ayudar con el tema de los reportes voy a entrar por pliego ¿no? y vamos a ingresar aquí ¿no? plan estratégico institucional ya mire aquí tengo yo el año tipo de gobierno sector pliego pliego no me ayuda a generar tampoco un ratito criterios año ya ahora sí sector vamos a ver nuevamente acá a ver no me permite ver un ratito dice descripción no me ayuda políticas de gobierno portal de ese plan reportes consultas debería ayudarme acá reportes unidades ejecutoras avanza de unidades ejecutoras no me está ayudando qué raro no me deja generar el reporte mostrar centro de costos no me permite será porque es domingo puede ser no me está permitiendo generar por sectores a ver aquí acá sí me está permitiendo pero qué raro debería permitirme en la otra opción también por territorio plan de desarrollo regional concertado ya aquí gobiernos regionales dicen no se registró plan de desarrollo pero eso tiene aplicativos del plan y si vamos dos mil veintidós ahí sí nos permite no entonces mire estamos notando estamos notando de que no está actualizado el dos mil veintitrés no o sea las entidades públicas yo entiendo por el cambio de de gobierno de autoridades no no han registrado toda la la información no y eso es un tema que que no nos está ayudando a tomar decisiones sin embargo si nos está ayudando acá por ejemplo del gobierno regional de TACNA 460 del año dos mil veintidós reportar y ahí tenemos un reporte ¿no? de cuáles son los objetivos estratégicos regionales tienen nueve ¿no? nueve objetivos estratégicos regionales y tiene una acción estratégica regional del objetivo estratégico regional número uno ¿no? eso es lo que tiene ese es un reporte de ese plan esto es del dos mil dieciséis al dos mil veintiuno no está actualizado ¿no? este esta herramienta que es el plan de desarrollo o sea lo que yo estoy viendo acá es lo que les comento acá ¿no? esto que está acá ¿no? hemos visto objetivos estratégicos territoriales y acciones del gobierno regional de TACNA eso es lo que estamos sacando el reporte acá esto es esto plan de desarrollo regional concertado ¿no? tiene nueve objetivos estratégicos regionales y tiene una acción estratégica ligado solamente al primer objetivo eso es lo que está registrado en el sistema ¿no? en el sistema CEPLAN ¿no? pero solamente está actualizado el dos mil veintidós el dos mil veintitrés no hay si pongo dos mil veintiuno si hay información dos mil veintiuno que debería ser prácticamente lo mismo ¿no? lo mismo simplemente lo mismo por eso que no podía sacar hace un momento si yo pongo unidades ejecutoras pongo el dos mil veintidós ahí sí me va a sacar toda la información ¿ve? toda la información por sector gobierno nacional por sector educación ¿no? ministerio de educación puedo sacar de la Jorge Basadre o de San Marcos también bueno ahí está la Jorge Basadre mostrar centro de costos ¿no? qué centro de costos están ligados evaluación de implementación AOI POI con política de gobierno mira ahí este es ya actividad operativa versus política general de gobierno ya ven no le digo ahí está el lineamiento el eje estratégico no priorizado número crecimiento económico asegurar la transparencia de la gobernabilidad los que tienen información son los que han sido ligados ¿no? lo que lo que está con información de avance son los que han sido ligados ¿no? donde interviene de acuerdo a la política nacional de de gobierno ¿no? entonces ahí sí se puede ver esa esa relación ¿no? pero es una pena que el 2023 no esté actualizado ¿no? nadie parece que está tomando en serio el trabajo que tiene que generarse ¿no? y ahí va un poco ya la preocupación ¿no? entonces ustedes también pueden navegar ¿no? en en el aplicativo CEPLAN y pueden establecerse algunas situaciones que no nos ayudaría a poder no está ligado pero vamos a cambiar de año en todo caso mira 2022 vamos a ver el 2022 ahí sí vamos a ver eh llamémoslo así eh lo que en la lámina que queremos decir es la cadena de resultados ¿no? entonces vamos a entrar al gobierno regional de 2022 ya gobiernos regionales van comunidades pero solamente gobiernos regionales ya vamos a ir al pliego 460 460 y vamos a ir a lo que implicaría unidades ejecutoras sede central ahí tiene sus avances porcentuales sede central centro de costos vamos a entrar a lo que es al COER ahí está vamos a ver oficina regional de seguridad ciudadana defensa nacional COER aquí ya tampoco tiene avance no ha registrado su avance bueno vamos a ingresar acá vamos a ver el tema de los planes operativos a ver tiene su plan operativo vamos a ver el primero aquí está relacionado a los objetivos estratégicos está relacionado acciones estratégicas también plan desarrollo regional concertado no lo tiene también vinculado entonces lo que pasa es que probablemente pero la idea no es esa esta acción estratégica no está relacionado con ninguna acción estratégica o objetivo estratégico del plan desarrollo regional concertado eso es lo que trato de entender bajo esa lógica o si yo quiero saber realmente cuánto de estos están relacionados me voy acá como lo hicimos hace un momento objetivos estratégicos no la sede central está relacionado con todos estos objetivos estratégicos con los 10 no definido dice acá y vamos a ver de acá educación vamos a ver con plan tampoco está ligado cobertura de servicios básicos vamos a ver la acción estratégica de repente la acción estratégica si está ligado vivienda tampoco me parece no no está ligado entonces como ustedes ven tendríamos que ubicar qué actividades o qué objetivos y acciones estratégicas están ligados a los planes de desarrollo regional concertado ¿no? Profesor ¿podría aprobar con el gobierno regional de Mojegua? Creo que eso se está ligado ¿2023? Sí 2023 A ver vamos a ver bien estamos dando mal el ejemplo TAN en todo caso ¿no? A ver vamos a ver gobierno regional ¿qué número de pliego es? 455 Ah ya aquí está a ver vamos a ir nos a moqueo un ratito vamos a ver los objetivos estratégicos ¿cuántos objetivos? también tiene 10 similar ¿no? la mayoría de la región es que ¿sabe cuál es mi percepción? la percepción si bien es cierto cada región tiene su particularidad pero también el CEPLAN lo que está tratando es un poquito de estandarizar los objetivos ¿no? porque cada nivel de gobierno tiene su particularidad si bien es cierto pero es igual que las universidades públicas ¿no? las universidades públicas solo tenemos 5 objetivos estratégicos ¿no? enseñanza de pregrado investigación extensión responsabilidad social gestión institucional y riesgo y desastre todas las universidades públicas tenemos los mismos objetivos pero vayamos al tema dentro de esos objetivos ¿quién está avanzando más? ¿o quién está ejecutando más? de acuerdo a eso ¿no? a ver vamos a ver un objetivo el tema de educación cobertura de servicios básicos eso creo que es álgido y eso creo que está dentro también de la política general de gobierno vamos a ver a qué plan de desarrollo regional concertado está ligado si está ligado promover la protección social en la población vulnerable ya vamos a ver aquí ahora el tema de la acción estratégica no está definido ¿no? pero notamos que hemos cogido uno si está vinculado al plan de desarrollo regional concertado ¿no? eh ligado a un objetivo ¿no? si lo ha ligado es decir el gobierno regional de Moquegua ha tenido un objetivo estratégico y lo ha ligado al plan de desarrollo regional concertado pero a su vez me parece que este plan de desarrollo regional concertado llega hasta ahí no está vinculado debería debería ver o sea es la esencia al final ¿no? deberíamos ver si esto está contribuyendo bueno ¿eso qué quiere decir? que mi cadena de valor público de resultados mi cadena está llegando solamente hasta resultados finales ¿no? eso es lo que quiere decir o sea estoy hasta acá ¿no? hasta ahí no me estoy llegando tengo que generar un impacto agregado o sea con todo lo que estoy haciendo estoy llegando aquí no estoy contribuyendo con un tema sectorial ni tampoco con la política probablemente de gobierno no lo sabemos porque no está vinculado tiene que haber esa vinculación profesor ¿y en el sistema no se puede ver hasta ese nivel porque no veo opción tampoco para poder ver en el sistema de de ese plan tendríamos que tendríamos que tener usuario y clave de ese plan ah ya o sea a nivel público no se puede ver no se puede ver sí no se puede ver entonces eso 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 es el tema ahora entonces pero es es este un poco raro de que esto no esté ligado a lo que es los planes sectoriales por ejemplo ahí es lo que lo que tendría que hacer ahí el trabajo el planeamiento es ordenar un poquito esta secuencia lógica ¿no? entonces como le dije no ha habido cambio de gestión y probablemente no se ha venido trabajando bien y esto ¿dónde se va a regularizar con la evaluación al primer semestre pero notamos también que la evaluación al primer semestre a nivel de ese plan nadie lo ha hecho porque el aplicativo no está visualizándose la evaluación dice los montos de vengados al 3 de agosto última actualización 5 de agosto ¿no? estamos 6 o sea es al día de ayer ¿no? o sea quiere decir que todas las entidades públicas no han registrado su evaluación de sus planes operativos en el sistema y es por eso no se está reflejando todo el procedimiento los que trabajamos en las entidades públicas en la actual en la actualidad ahorita estamos haciendo ya la evaluación presupuestal ¿no? y cuando tú haces la evaluación presupuestal también realizas pues tu evaluación a nivel de metas físicas y se supone que tus metas físicas están relacionadas a tu al plan operativo ¿no? en este caso a las actividades que tú que tú te has planteado bajo esta lógica ¿no? actividades ¿no? y la evaluación presupuestal esta actividad operativa para que un poquito me entienda está ligado también a una meta presupuestal ¿no? entonces esa articulación no se está viendo porque debería reflejar acá en ese plan y eso es lo que un poquito comentábamos ¿no? los sistemas uno de los problemas de la política general de gobierno es eso los sistemas de información no están correlacionados ¿no? para mí si queremos tener un control de mando el CEPLAN si bien es cierto jala los devengados ¿no? pero esos devengados no lo están relacionados no se están vinculando en forma automática a estas actividades operativas y eso no está ayudando a tomar decisiones ¿no? sin embargo la parte presupuestal si está ligado pero solamente en la parte presupuestal por ejemplo este objetivo estratégico de Moquegua a ver vamos a ver aquí de Moquegua a qué acción estratégica está ligado a esta acción estratégica y esta acción estratégica a qué planes operativos están ligados vamos a ver todos estos planes operativos están ligados a eso miren y este plan operativo que vendría a ser mejoramiento de la comunión del sistema interior de saneamiento básico distinto de San Megua a qué centro de costo está ligado bueno esto estamos hablando ahorita del pliego ¿no? estamos hablando del pliego directo del pliego vamos a ver a qué unidad ejecutora está relacionado a la sede central esta sede central a qué centro de costo vamos a ver a qué centro de costo está ligado a sugerencia de estudios bueno estudios ya ahora estudios tiene a qué parte presupuestaria bueno eso es un tema que le quería explicar después pero bueno esta sugerencia de estudios qué tipo de genérica de gasto está utilizando vamos a ver o qué fuentes de financiamiento está ligado a recursos ordinarios y a recursos determinados que vendría a ser del canon no ha sido aprobado con RO pero pareciera que todo ha sido ligado a recursos determinados qué genérica de gasto está generándose acá adquisición de activos no financiero en este caso es es estudios de preinversión no gerencia de estudios de proyectos que eso está formulando estudios de preinversión al parecer no a qué cadena presupuestal mire a qué cadena presupuestal está vinculado a un programa presupuestal 0083 Programa Nacional de Sanamiento Rural ahora este programa a qué producto o proyecto no producto o proyecto producto o proyecto a un proyecto este es código 2 proyecto mejoramiento y culminación del sistema integral de saneamiento es un proyecto o sea solamente están haciendo un proyecto y a qué actividad está ligado esto aquí a qué actividad es obra es una acción de inversión una acción de inversión seis acción de inversión están haciendo expediente técnico no y así podemos ir bajando el nivel y podemos revisar de que ese centro de costo si está ligado a un tema presupuestal no y que este vemos que no tiene avance no no tiene avance sin embargo sin embargo no tiene un proyecto vamos a ver si y si si tiene gasto financiero para que más o menos me entienda un poquito todo está en la internet vamos a entrar a la consulta amigable a la consulta amigable a ver dónde está la consulta aquí ya la consulta amigable vamos a entrar a la consulta amigable y vamos a determinar la parte de del gasto eso sí está actualizado esto es el CIA ya estoy en Moquegua para que un poquito a ver me voy acá me voy acá me voy gobierno regional sector gobiernos regionales pliego 455 gobierno regional de Moquegua ejecutora era la sede central habíamos visto la sede central aquí aquí la sede central donde estamos región Moquegua sede central ya de ahí tenemos el programa 0083 mira lo que estoy haciendo acá categoría presupuestal programa 0083 acá está 0083 a ver revisamos 0083 proyecto 21 54 88 voy acá producto y proyecto ve se dan cuenta no está actualizado mira lo que aparece en ese plan aparece un solo proyecto ahí pero sin embargo hay más 21 95 4 88 21 95 4 solamente está este que está aquí no ese es el proyecto ya y miren lo que tiene acá su avance financiero para que noten tiene 81 soles en gasto avance 22% a ver a qué fecha tiene el avance para que más o menos entendamos mes mire tiene agosto ejecución girado tiene a julio gasto a junio ya tiene ya tiene una ejecución quiere decir que yo tengo que evaluar a este nivel o sea mi evaluación semestral está enfocado en esa lógica aquí debería estar registrado debería estar registrado acá el avance y no hay nada no dice consistencia PIA 3 millones cuánto tiene el presupuesto bueno ahí sí tenemos una consistencia PIA 3 millones PIA ¿verdad? nuestro PIN es 355 mil y no hay POI modificado no hay o sea no se está no se está haciendo el seguimiento y la evaluación respectiva relacionado prácticamente esto es un sistema que simplemente no está ayudando a tomar decisiones si nos damos cuenta es la parte financiera ¿verdad? ahora si yo quisiera saber cuál es la meta física ¿no? cuál es la meta física de aquí lo puedo saber también a ver POI ahí listo mi meta física es mejoramiento y culminación del sistema integral de saneamiento reporte seguimiento 2023 aquí dice 12 acciones a ver qué reporte hay acá vamos a ver vamos a ver acá POI aprobado POI modificado ¿no? no hay avance no hay nada objetivo estratégico institucional acción estratégica institucional 2 acumulado mensual valor obtenido valor modificado y unidad de medida porcentaje dice acá ¿no? a ver vamos a ver si esto coincide con con el SEA vamos a ver eso a ver quiero ver si coincide esto me voy acá me voy acá expediente técnico saneamiento saneamiento grupo funcional saneamiento y meta mire eso es lo que quiero un poquito esto que sirve un poquito de evaluación de un poquito este bueno felizmente estamos viendo y Tangna no escapa de eso mira lo que le hago llegar yo se supone que esto es la parte financiera esto es una meta y esta meta está relacionada a tu actividad POI y tu actividad POI está divorciado de esta meta porque le digo mira mira que unidad de medida tiene acá obra tiene acción y tiene acción también acá ¿verdad? ¿no? entonces ¿qué es lo que estoy ejecutando finalmente? estoy haciendo el expediente técnico y unidad de medida acción ¿no? entonces ¿cómo yo voy a generar un resultado? si la acción es una si bien es cierto también es una unidad de medida ¿no? no te ayuda no te refleja si yo tengo acá expediente técnico se supone que mi meta en todo el año es que el expediente técnico se apruebe entonces unidad de medida tendría que ser documento aprobado ¿no? ¿no? o expediente aprobado ¿verdad? y cantidad uno es un expediente técnico avance en el año porque un expediente técnico tú lo puedes aprobar dependiendo este si lo vas a no sé cómo habrá iniciado si enero de repente están formulando el expediente pero para seis meses un expediente en el primer semestre debería estar aprobado ¿no? pero sin embargo sin embargo yo me voy a CEPLAN mira qué dice CEPLAN ¿cuál es mi unidad de medida? porcentaje ¿no? entonces este hay un divorcio entre la parte financiera del gasto que se está ejecutando a nivel de metas presupuestarias contra lo que es seguimiento de CEPLAN ¿no? y esto es una una forma de reflexionar un poquito de que por más que existen sistemas de información y creo que presupuesto y planeamiento están en una sola oficina porque en todas las entidades públicas se maneja así ¿no? vemos que hay un divorcio entre CEPLAN y presupuesto ¿no? y no solamente presupuesto inversión pública también ¿no? el tema de lo que es el invierte P ¿no? entonces vemos que por más que haya sistemas de información todavía no se relacionan ¿no? no se vinculan todavía ninguna de estas unidades de medida en el tema financiero está ¿verdad? obra acción y acción y CEPLAN dice porcentaje ¿no? entonces vemos ahí un tema de de articulación interna bajo el enfoque de la cadena de valor público aquí de resultados ¿no? vemos que a este nivel vemos que a este nivel los sistemas administrativos tanto usuario como presupuesto y como CEPLAN no están articulándose en una sola idea ¿no? o sea debería ser un solo indicador una sola meta una sola unidad de medida de avance ¿cuál es la finalidad? ¿no? y eso es lo que estoy notando la finalidad es que si tú como como CEPLAN evaluas en el semestre también presupuesto evaluas entonces tiene que ser la misma evaluación una sola me da a entender de que ahorita CEPLAN hace una evaluación presupuesto hace otra evaluación y el área usuaria hace otra evaluación ¿no? entonces son tres situaciones que se rompe todo todo el concepto teórico de lo que vendría a ser la articulación desde un punto de vista de la cadena de resultados ¿no? entonces es un trabajo arduo yo diría arduo de poder identificar todo este procedimiento que estamos nosotros viendo ahorita de cómo el TEI y el POI no están articulados llamémoslo así dentro de una institución desde un punto de vista de los sistemas administrativos si eso está pasando eso es un indicador para mí de que a nivel macro también está ocurriendo la misma lógica ¿no? y eso no ayuda en otras palabras bajo el enfoque de ese plan cómo viene planteando la lógica vertical que de una u otra forma ¿no? no nos está ayudando a tomar decisiones ¿no? no sé qué les pareció lo que hemos visto muy rápido de repente lo hice pero la idea es un poquito dar a conocer la realidad ¿no? bueno hemos entrado a Moqueba no sé si también está lo mismo Tagna tendríamos que hacer esa revisión en forma rápida y esa es una variable que de una u otra forma la parte racional pensante de una entidad pública quien es ente asesor en materia de decisiones es planeamiento ¿no? la unidad de planeamiento es quien debería velar el cumplimiento de este ordenamiento en una entidad pública que debería darse y no estar sesgado mucho ¿no? entonces si esto está ocurriendo en Moqueba ahorita lo que veo si manejan SIGA imagínate el SIGA también qué otras actividades pueden tener de repente quizás ni estas actividades ni esta actividad AOI que se registre y el SIGA probablemente tampoco lo están ligando bajo esta lógica probablemente puede haber otras actividades AOIS que están registrados en el SIGA y están ejecutando bajo esta lógica que estamos viendo en el análisis que nos estamos realizando ahora bien comentarios por las coincidencias profesor en cuanto que no hay nada registrado por parte del gobierno regional me parece que fuese por una cosa de fechas porque ese plan siempre las oficinas de planeamiento envían una calendarización para toda actividad entonces me parece que por ahí podría haber sido el tema porque siempre ese plan remite al encargado bueno en general siempre llega a gobernación y después a planeamiento la gerencia de planeamiento donde hay una calendarización y quizás puede hacer eso para que no tengamos nada articulado podría ser esperemos que sea eso porque si no esperemos que sea eso porque si no estos sistemas de información que ese plan está cargando tenemos acá última actualización 5 de agosto no está reflejándose lo que realmente la entidad está haciendo eso es lo que me da sin embargo la parte financiera de los recursos públicos que esto sea esto sí refleja esto sí es igualito yo le puedo hacer la comprobación de esto es sistema de información CIAF el CIAF de una entidad con esta consulta amigable es igualito no puede ser diferente entonces si hablamos de planeamiento esta consulta CEPLAN no puede ser diferente que lo que se está ejecutando en la entidad no puede ser diferente esta información entonces algo está pasando ahí ¿no? no sé qué está pasando pero algo está mal ¿no? o sea yo le digo esto porque mira aquí no hemos hecho el ejemplo ¿no? aquí tienes tres metas tres actividades en CEPLAN tienes una sola la que has hecho en enero nada más porque acá también está la otra mira la otra de tres millones es esto que está acá ¿no? ni siquiera ni hay consistencia cualquiera pareciera ¿no? bueno la sumatoria de estos dos me da tres millones la sumatoria de estos dos ¿verdad? había dos dos actividades operativas acá dos entonces acá solamente me aparece uno lo han forzado eso es uno dos después aparece otra actividad operativa que tiene gasto tiene avance pero ese plan lo dejó ahí unida en medida porcentaje diferente a lo que es la ejecución financiera entonces no hay esa esa alineación y esa coordinación interna dentro de la de la institución no le miento esto es lo mismo que se refleja en el sistema de administración financiera que es el SEAT y esto debe ser igual el mismo reflejo que la misma institución refleja en cumplimiento de sus actividades operativas pareciera que esto simplemente se ha desarrollado para el cumplimiento en enero para la consistencia y ahí quedó pero las modificaciones las reprogramaciones de tus actividades están ligados a esto esto es una reprogramación de actividades o creación de nuevas actividades reprogramadas para que en ese plan también se visualiza entonces eso es una preocupación bueno yo lo veo así porque conozco estos sistemas informáticos que que se ha venido dando pero más en el tema de ese plan no me he centrado mucho pero en el tema lo que es financiero si lo conozco al nivel de detalle pero noto aquí que hay un desfase entre el sistema de ese plan que es un sistema de planeamiento no y no se cumple esa lógica no que es primero los recursos o la planificación lo que necesitas lo que requieres que es primero los recursos públicos o sea la parte financiera o la parte de lo que planificas las actividades que tú vas a desarrollar que es primero planificar las actividades claro planificar las actividades entonces pero eso no se cumple no no se está cumpliendo mira Moquegua está ejecutando ya esto pero acá no se cumple no o sea primero es planificar no modifico reprogramo la planificación y después ejecuto los gastos no no eso es lo que lo óptimo no lo que nos pide también los entes rectores el tema de planeamiento el tema de presupuesto existe toda una programación multianual etcétera etcétera ¿no? entonces de eso más o menos estamos viendo cómo está y se cumple ¿no? este concepto yo con esto cierro para ir cerrando la idea se cumple este este problema que tenemos aquí ¿no? desarticulación entre sistema de planeamiento y presupuesto ¿no? eso estamos evidenciando esto ahorita eso estamos evidenciando ahorita ¿no? y a su vez también se cumple este proceso ¿no? se cumple este proceso de lo que es seguimiento y evaluación ¿no? se cumple esto se está cumpliendo eso todo lo que el estado está pasando acá ¿no? todo esto se cumple esa lógica y se cumple este este esta causa directa número 4 limitado el proceso de seguimiento de evaluación y mejora continua hacia orientado hacia resultados ¿no? se cumple esa lógica ¿no? entonces este la política general de gobierno ahí tiene que sopesar y tiene que ayudarnos bastante a fin de que todo este proceso que hemos visto de encadenamiento tengan en mayor cuantía porque si no lo está ¿qué estoy diciendo? que solamente las actividades que estoy haciendo no están relacionados con lo que implicaría este proceso ¿no? este proceso no están relacionados algunas entidades llegan hasta aquí ahí no contribuyen con el estado llamémoslo así ¿no? seguimos todavía un poquito divorciados en resumen le digo esto ¿no? es todo un tema profesor disculpe una consulta en el caso que usted está haciendo la revisión en varias instituciones el tema de no haber subido una información al CEPLAN ¿conlleva alguna sanción a la institución pública? porque está omitiendo información al a cualquier persona ¿no? que puede ingresar al CEPLAN y ver en cómo está haciendo el seguimiento cada institución mire yo le digo algo muchas de las personas no conocemos esto nosotros ahorita por un tema de enseñanza un tema académico estamos notando que la información no está y si leemos la directiva de CEPLAN ahí hay fechas ¿verdad? hay fechas cumplimiento entonces si no se está cumpliendo eso ¿quién es el órgano encargado de velar el cumplimiento de estas? es la OSI de cada entidad y la Contraloría General de la República ¿no? pero muchas veces las OSIs y la Contraloría actúan solamente cuando hay una denuncia ¿verdad? las denuncias anónimas de esas denuncias anónimas es que se generan los planes posteriores ¿verdad? los planes posteriores y generan resultados de sanciones administrativas ¿verdad? entonces eso es lo que está pasando hasta donde yo sé la norma ha sido es una ley ¿no? la directiva de CEPLAN hay una resolución me parece hay una resolución viceministerial hay un decreto de urgencia de cumplimiento la política general de gobierno es un decreto de urgencia decreto supremo ¿no? eso tiene rango de ley si no lo estás cumpliendo entonces estás incumpliendo la norma estás incumpliendo la ley si es así ¿no? entonces tendrías que haber una sanción administrativa ¿no? entonces eso ya es criterio de cada entidad de cada OSI y de la Contraloría General de la República ¿no? le comento esto porque eso es un tema álgido ¿no? entonces sí debería haber responsabilidades pero por un tema de carga laboral dentro de las OSIs y de la Contraloría y por un tema de desconocimiento muchas cosas pueden quedar así y en el camino pueden ir de repente este corrigir no sé si es que se corrige y si no por inercia estamos moviéndonos en la gestión pública ¿no? muy bien ¿no? ¿no? Gracias.